Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según desde donde te estés conectando. Vamos a arrancar la actividad, son las 16 minutos hora andaluza, al menos. Y os damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos estamos congregando, nos vamos a congregar aquí en esta jornada. Muchas gracias por la acogida tan positiva que ha tenido esta jornada. Estamos alcanzando las 300 inscripciones y quizá se superen a lo largo del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de celebrar la octava actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Y antes de entrar al contenido de la jornada de hoy, queremos contaros un poquito sobre, bueno, de qué va esta campaña en la que se embarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. En la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña. Mi compañero Marco Rivero, que hoy se ha tomado el día libre merecidamente, y Sergio Álvarez de Neira, quien nos habla. Esta segunda fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente, comentaros que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos dos objetivos principales. El primero, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez sobrepasados los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y el segundo, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios, principalmente andaluces, en este complicado escenario, haciéndolo con criterios de justicia social y ecológica, vinculando lo local y lo global. En el chat vamos a poneros la web de la campaña, donde tenéis las redes sociales y demás canales para seguir la campaña. Os pedimos apoyo en la difusión para que pueda llegar a un mayor número y diversidad de personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, etc. Y en el chat veréis también el enlace a la lista con todos los vídeos de las actividades ya realizadas en estas cuatro semanas. Esta primera tanda de ocho actividades concluye hoy y a partir del 17 de mayo habrá otra segunda tanda con otras ocho nuevas actividades. La actividad de hoy ha sido organizada entre la Asociación Semilla Montalegre, a la que ahora daremos paso y visibilizaremos quienes están detrás, y el Grupo Motor 4 de la campaña. Este grupo motor está dedicado a visibilizar experiencias de iniciativas ciudadanas, andaluzas principalmente, que incrementen la resiliencia local y la justicia global, dedicadas tanto a construcción de alternativas como a defensa del territorio y luchas ecosociales. Entonces, invito a integrantes de la Asociación Semilla Montalegre y de este Grupo Motor 4 de la campaña a que activéis vuestra cámara y micro en estos momentos, y así visibilizamos todo el equipo que está detrás. Habrá personas que estén apoyando en este primer bloque de mañana y luego en el segundo bloque de la tarde. En concreto, esta mañana, Ángela y Miguel atenderán el chat. Hola, Ángela y Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Y donde en el chat podéis ir trasladando ya comentarios, diálogos, cuestiones, preguntas, que luego se irán incorporando a lo largo de la jornada. Y especialmente quiero presentaros a la persona impulsora de esta jornada, quien ha llevado el peso de la organización. Hola, Raquel. Hola, buenos días, Sergio y a todas y todos. Gracias. Estoy yo teniendo un problema que no te escucho. Ah, vale. Sí, bien, ya está, ya está. ¿Ya me escuchas? Sí, que bueno, agradecer a todos que se hayan agendado este sábado por la mañana y a los que puedan también sábado por la tarde, pues maravilloso. Muchísimas gracias. Raquel Domínguez es integrante, por un lado, pues de este grupo Motor 4 de la campaña y de la Asociación Semilla Montalegre y de la plataforma Gaya Besat. Además de antropóloga, periodista, educadora en sostenibilidad y mamá activista. A lo largo de hoy, pues hará de moderadora y de otras diversas funciones. Si queréis estar al tanto de próximas jornadas y actividades sobre educación y repoblación que va a seguir organizando Semilla Montalegre para promover el nuevo paradigma educativo y la repoblación rural, os invitamos a que os suscribáis directamente a su newsletter, cuyo enlace os ponemos en el chat también ahora mismo. Y también lo recordaremos al final de la jornada y luego por la tarde. Así que nada, todo tuyo Raquel y muchas gracias por el currazo que te has pegado para acabar conformando esta potente jornada, esta jornada tan potente. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y muchas gracias desde Andalucía Resiliente por todo el apoyo, Andalucía Justo y Resiliente, por todo el apoyo que estamos teniendo para visibilizar iniciativas que están ahí y que son una esperanza, ¿no? Una esperanza real. Vale, pues quería empezar la jornada comentando un poquitito qué vamos a hacer en el día de hoy, por si alguno no tenéis ahí todavía muy presente la programación de por la mañana y por la tarde y paso a compartir pantalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿La veis ya, verdad? Vale, pues a las 10 y 20, o sea, en unos minutitos vamos a dar comienzo la jornada con una ponencia con unas diapositivas que os he preparado sobre despoblación, la evolución de la familia y el tema de la pirámide, la inversión de la pirámide, que creemos que también es algo que hay que visibilizar para abordar esta jornada con esta reflexión. Disculpa, Raquel, ¿puedes darle arriba donde pone presentar, al lado de donde pone compartir en amarillo, presentar, así se ve en pantalla grande? Presentar, al lado de compartir, dale a presentar y así se ve más grande. Gracias. Gracias, gracias. Me lo estaba tapando justo mi cara. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Vale, pues esto va a durar unos 20 minutos, ¿vale? Y van simplemente a abrir la jornada reflexiva para que los ponentes invitados y las ponentes pues podamos hablar de estrategias y soluciones, que es de lo que tratamos hoy de abordar. Este tema de la educación y de la repoblación o despoblación, como queramos verlo, es un tema muy amplio y controvertido, pero hoy queremos enfocarnos en esa estrategia y en esas otras vías que se pueden abrir, que se están abriendo y que no suelen hablarse en otros contextos más administrativos. Bueno, pues a las 10 y 40, más o menos, 40, 45, daremos paso a inaugurar la mesa de experiencias con José Luis Murillo, un profesor jubilado de pueblo y un enamorado y defensor de la escuela rural, impulsor de escuelarural.net, que podéis encontrar en internet, donde ahí va volcando un montón de publicaciones para visibilizar las demandas y todo lo que se está haciendo desde la escuela rural. José Luis nos compartirá las bondades que tiene, los beneficios que tiene para los niños y niñas educarse en una escuela rural, nos hablará de las trabas a las que se enfrentan las escuelas rurales en nuestro país y así como algunas ideas muy interesantes de cómo podemos conseguir que nuestras demandas sean oídas en las administraciones y poder crear una red más fuerte. Una red que sí que queremos dejar claro, que no queremos una red de escuelas rurales o una red de escuelas alternativas, o una red... No, queremos unir todo el colectivo, todos los actores sociales que estamos ya impulsando el cambio del sistema educativo. Da igual de qué sector, si lo hace desde la educación en casa, desde los madres de día, desde la escuela rural reglada o desde el proyecto educativo alternativo que estamos reproduciendo y surgiendo, reproduciéndonos como setas en los últimos 10 años. Si veis en ludus, ludus.org, si puede alguien compartirlo en el chat de los compañeros, ahí vais a encontrar más de 800 proyectos educativos alternativos que han ido emergiendo estos últimos años y que están ya visibilizando ese cambio, esas demandas de la sociedad con respecto a la educación. Vale, pues después de escuchar un poquito a José Luis, pasaremos a hablar un poquito de la escuela rural reglada. Esperemos que se pueda conectar finalmente Antonio Ángel, estamos en ello porque está en el campo y tenía una cita hoy con 15 personas y vamos a hacer lo posible para que pueda conectarse y nos hable de los pasitos que se están dando hacia la gestión y certificación medioambiental en los centros educativos. Implicando a estos en un proceso efectivo de mejora del medioambiente en su escuela y en sus comunidades locales. Para ello, pues tendremos a una representante de una escuela de la red de Ecoscuela Andaluza en Málaga, aquí en Almayate, en Málaga. Esta red, por así concretarlo un poquito, es la concreción en Andalucía de la red europea Ecoschool, la cual se impulsa mediante un programa educativo dirigido por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en coordinación con la Asociación Educación Ambiental y del Consumidor, que se llama ADEAC, que es la responsable en España de la red europea. La metodología de este programa favorece la calidad educativa, la investigación y la participación activa del alumnado, que es lo que se persigue, el intercambio de experiencias y la igualdad de género. Y su desarrollo gira en torno a cuatro núcleos temáticos, que son el agua, la energía, los residuos, el entorno físico y humano. Para conocer la realidad de este gran sector, también impulsor del cambio, daremos paso a la mesa de experiencia a May López Moreno, madre de día del proyecto Pequete Otamundo y representante de la Asociación de Madres y Padres de Día de Andalucía, la cual nos contará también a qué trabas legales se encuentran todos los profesionales de la educación que están ofreciendo este servicio, la mayoría en zonas rurales, hay que decir, y ofreciendo un entorno cálido, un vínculo de apego seguro y una mirada destinada a cubrir las necesidades de esta etapa tan importante de la infancia. En representación de los proyectos educativos alternativos del país, que están materializando el nuevo paradigma educativo, hemos invitado también a un proyecto muy inspirador referente en Andalucía y a nivel nacional, con más de 15 años de recorrido buscando la manera de ofrecer una educación libre y respetuosa a los chiquis de las familias socias de la Asociación de Crecimiento Libre Escuela La Sevilla. Begoña y Nuria nos contarán más detalles sobre este proyecto referente, gracias al cual a su entorno se mudan cada vez más familias buscando contacto con la naturaleza, ruralidad, crianza respetuosa y libre en tribu. Representando al sector de la juventud y la voz de los estudiantes, estará con nosotros Selva, una activista de la educación autodirigida de 18 años que ya tiene mucho recurrido en el mundo de la educación alternativa y que ha creado un grupo que se llama Self-Directed Education Youth Advocates. Selva nos va a hablar de cómo quiere cambiar el sistema educativo, el que está totalmente convencida que es el momento ahora para hacerlo. A nivel nacional, contamos con Lidia María Díaz Perán, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, quien nos acercará a la problemática de fondo que tiene el factor de la despoblación en nuestra cultura y nos explicará qué actividades están impulsando para revertir el proceso como la Escuela de Pastores del siglo XXI. Esta asociación trabaja con proyectos cuyo objeto siempre es el bien común y el beneficio comunitario y es la única entidad de ámbito nacional registrada y con capacidad jurídica plena para obrar en el territorio español. Y doy paso al programa de la tarde. El programa de la tarde empezará a las 4 y 20 después de la presentación de la jornada con el bloque 1 donde vamos a visibilizar modelos emergentes en América Latina donde contaremos con presentaciones como la de la Ecole de Escuela Aldea Feliz de Colombia y la Ecole de Escuela Piricanga de Brasil. Camila Olarte de Semilla Colibrí de Aldea Feliz nos contará más detalles sobre su comunidad educativa que trabaja con la pedagogía Semilla con un currículum emergente donde se va observando y acompañando en espacios preparados a los chiquis. Semilla Colibrí cuenta con madres y padres activos que se organizan de forma sociocrática en la Escuela de Mapadres. La pedagogía Semilla dice que cada ser trae una información única que está dentro de su ser y un regalo para el mundo. Así que os esperamos esta tarde para conocer más en profundidad tanto la Ecole de Camila como la de Karina que es representante de la Escuela Inquiri de Piracanga en Brasil, en Bahía que nos contará las peculiaridades de esta escuela referente ubicada en una coaldea muy remota de Bahía. Este proyecto educativo inició su hendadura como escuela libre hace 11 años y 4 años después del inicio de su coaldea. Y ha ido evolucionando hasta finalmente constituirse en una escuela homologada con 25 niños que trabajan con una pedagogía desarrollada por ellos llamada Inquiri. Sin exámenes y bueno, os invitamos esta tarde a conocer un poco este panorama un poco internacional que hemos traído. El bloque 2 presentaremos modelos europeos innovadores e inspiradores como el de Gaia Kul desde Estonia que alrededor de las 5 pues empezaremos haremos una pequeña presentación en este caso la voy a hacer yo porque Marit la directora de Estonia me lo ha pedido y le ha surgido un imprevisto no va a poder participar y queremos visibilizar un modelo de educación en valores y para el desarrollo sostenible europeo muy inspirador que fue homologado y subvencionado por su gobierno desde el inicio en el 2014. Me encargaré yo presidente de Semilla Montalegre y coordinadora del programa de homeschooling europeo que estoy viendo de abril en España y en el que también nos hemos encontrado ahora unas pequeñas trabas burocráticas y ampliaremos un poco de información esta tarde. Como referente internacional en el mundo de la educación en sostenibilidad hemos querido invitar a Gaia Education Contaremos con Silvia Di Blasso residente en Canadá y originalmente de Argentina y Venezuela que tiene el rol de coordinadora académica de los cursos en línea de la asociación internacional Gaia Education trabaja en más de 50 países en el mundo y nos comentarán las claves sobre este modelo educativo la rueda de la sostenibilidad los cursos que tienen para para capacitar a a los actores del cambio a los educadores ¿vale? y sus programas más conocidos en el bloque 3 alrededor de las 5 y media es el bloque dedicado a visibilizar proyectos y nuevos emprendimientos nacionales y bueno aquí la servidora yo Raquel Domínguez y la impulsora de la jornada voy a voy a presentar un poquito brevemente los proyectos principales que estamos impulsando desde el 2014 nuestra comunidad de aprendizaje el proyecto Gaia Besat que emergió de la necesidad que vimos de unirnos a nivel nacional a raíz del estado de la pandemia y el proyecto presentaré brevemente el modelo de Cualdex Gaia es un proyecto que estamos a punto de materializar casi 10 años de recorrido y finalmente queremos comprar estamos en el proceso de compra de un espacio y esta tarde más y por fin en el bloque 4 vamos a presentar un proyecto referente a nivel nacional con 23 años de trayectoria llamado Ojo de Agua creo que no le he pasado si le he pasado si a ti y Javier Herdero pues a partir de las 6 nos contará un poquito como ha sido el recorrido y que y que que nos puede nos puede aconsejar a las personas y a los proyectos que estamos viendo la manera de encontrar encontrar la manera de crear un proyecto educativo en este difícil contexto en el que nos encontramos muy bien pues paso a a presentar ahora la la pequeña presentación de diapositivas y hablar del tema de la despoblación para contextualizar la jornada de la ¿Se ve en pantalla completa ahora? Sí, sí. ¿Se ve en pantalla completa? Ahora sí mejor, ¿no? Si puedes hacer que no se ve ahí, ahí, perfecto. Estupendo. Vale, me voy a quitarme yo para que pueda ver. Vale, pues ahora vamos a... Bueno, se me ha olvidado decir que la jornada sobre las seis y media pues concluirá con una reflexión grupal con todos los ponentes de la tarde y los ponentes de la mañana que quieran unirse, ¿vale? Entonces, para ver cómo podemos continuar tejiendo esta red a nivel nacional e internacional. Y invitaros que rellenéis la encuesta que encontraréis en el post que pido a los compañeros de Gaya Besar que lo compartan sobre la replicación de escuelitas rurales bajo el paraguas de Madre Gaya porque para el día 26 de este mes tenemos programada el primer encuentro abierto a nivel nacional con todas las familias y personas y proyectos educativos que estamos viendo de unirnos bajo un mismo paraguas y ayudarnos unos a otros en este contexto, ¿no? Que nos ha tocado vivir para ver cómo podemos ofrecerle a nuestros hijos e hijas las mejores condiciones para su desarrollo. Y entramos en la diapositiva, en la ponencia sobre despoblación. Muy brevemente, ¿vale? Voy a ir pasando la diapositiva porque no quiero ocupar mucho tiempo. Bueno, la despoblación, el envejecimiento y la dispersión de la población son los retos demográficos a los que se enfrenta España como muchos otros países del mundo. El éxodo rural del campo a las grandes ciudades se inició en la segunda mitad del siglo XX y ha dejado muchos municipios al borde de la extinción. ¿Conoces la España vacía? Vale, aquí podéis ver algunos datos. La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1976, ¿no? De ahí que se hable de crecimiento demográfico. Pero durante la última década, el 75% de los municipios españoles han perdido población y este proceso se ha producido concretamente en aquellas localidades donde hay menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Muchas zonas están afectadas por movimientos migratorios de zonas rurales a las grandes ciudades. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Soria reducía su población en este periodo más de un 23%, según fuente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y Madrid crecía un 73% en este periodo, impulsada por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que lo rodean. Bueno, como pueden ver aquí, 80% de los pueblos de 14 provincias están en riesgo de extinción. En 6 de cada 10 municipios, más o menos, hay menos de 1.000 personas y en 600 municipios no hay niños residentes menores de 10 años, señores. Esto es muy grave. 53% del territorio español, en definitiva, está en riesgo de despoblación. Estos son datos también sacados que maneja la comisionada del Gobierno para el reto demográfico, Isaura Lea, ¿vale? Provincias récord en la caída de población. Pues tenemos a Zamora, que han sufrido un 12%, Ourense, Ávila, Cuenca y Teruel, ¿vale? Provincias récord en caída de población. Después de esta, Guadalajara, perdón, en caída en subida, Guadalajara, Madrid, Almería, Valencia y Barcelona. Variables para medir el riesgo de despoblación. Podéis ver aquí la densidad de población, el envejecimiento, son todos factores que influyen, ¿vale? La dispersión territorial y la orografía. Ahora vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. Como os comentaba, tres de cada cuatro municipios en España pierden población. 29 capitales de provincia pierden población en la última década, ¿vale? España ha experimentado un importante crecimiento demográfico en este siglo, casi 6 millones más de personas entre el 2001 y el 2019, lo que supone un crecimiento cercano al 15%. Sin embargo, la cita global esconde una realidad muy diferente, como podéis ver. En el siglo XXI se ha intensificado el proceso de despoblación y este proceso de pérdida se acelera, sobre todo en la última década. Vale, pues, ¿qué regiones están más afectadas? Aquí podéis ver este gráfico, empezando a la izquierda por Castilla y La Mancha y las menos afectadas, Baleares, Murcia, ¿vale? Las provincias que más pierden en porcentaje, municipios que más población ganaron. Esta diapositiva la vamos a compartir, ¿vale? Os invito a escribiros al newsletter de Gaya Besat o de Semilla Montealegre para que os podamos compartir esta presentación y las demás presentaciones que vamos a presentar en la jornada de hoy. Hoy nos toca hacerlo de manera rápida. Vale. Vale, pues, mira, sabéis que veis que un 50% de los municipios están en riesgo de extinción. Esto es la fuente de la estadística del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística a fecha del 1 de enero del 2018. El informe de población y despoblación en España, ¿vale?, de la Federación Española de Municipios y Provincias considera municipios en riesgo de extinción aquellos que no superan los 500 habitantes. En esta situación se encuentran en la actualidad, según los datos del padrón del 18, el 49,13% de las 8.124 localidades españolas. ¿Vale? La FEMP destaca, además, que una parte significativa de los municipios, entre 501 y 1.000 habitantes, también se encuentran en riesgo, por lo que la cifra final superaría los 4.000 pueblos. Entramos en el factor de densidad de población. Bueno, los datos hablan por sí solos. La media europea es 177. La media de casi la mitad de los municipios del país es 12,5 habitantes. En este mapa de densidad del Eurostat podéis ver que en España, en Portugal, sí hay un poquito más de densidad de población y en Madrid y Barcelona, pero el resto está bastante desolado. Los municipios, bueno, comentar también que estos 3.926 municipios rozan el umbral que la Unión Europea considera de riesgo demográfico. ¿Vale? Los municipios de baja densidad se extienden por 243.000 kilómetros cuadrados. ¿Vale? El 48% de la superficie del país. En estas imágenes podéis ver la diferencia. Prácticamente la mitad de nuestro territorio está en riesgo demográfico. El 10% de la población se extiende casi por el 70% del territorio con una densidad media que apenas supera los 14 kilómetros cuadrados. El factor de sudorrudal. Bueno, en esta última década la población de los municipios de mil o menos habitantes ha caído casi un 9%. De esta forma han pasado de concentrar el 4% de la población en el año 2000 al 3,1% en el 2018. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Aquí podéis ver las comunidades según el origen se ha estudiado. Este es el destino. Madrid y Barcelona son las ciudades que más eligen las personas que quieren emigrar. En este punto tendremos que hablar también de la oportunidad para inmigrantes de labrarse la vida y la cantidad de extranjeros que están viniendo en las últimas décadas que buscan tranquilidad tienen a lo mejor teletrabajo y buscan zonas tranquilas rurales huyendo un poco del ambiente que se respira en las grandes ciudades ¿no? Porque muchos países de Europa son muy como Alemania en Alemania hay el doble de habitantes que en España y en la mitad del país ¿no? Más de 80 millones de alemanes y a esto entraremos ahora más tarde cuando hablemos de la evolución de la familia y de la inversión de la pirámide pero de momento vamos a seguir con los datos en nuestros municipios hay empadronados más extranjeros que españoles para que podáis ver cuántos municipios hoy en día hay ahí donde se están manteniendo gracias a a la inmigración y a esta población extranjera residente ¿no? Vamos a hablar ahora del factor envejecimiento en los municipios menores de 5.000 habitantes para que os hagáis una idea una de cada cuatro personas ya tiene más de 65 años perdón una de cada cinco en otro en otro estadística viene una de cada cuatro pero bueno en los demás en los de menos de mil habitantes tres de cada diez superan los 65 años y casi el 15% también alcanza los 80 y en el año 2050 las personas mayores de 65 años representan más del 30% del total de la población ¿vale? Los octogenarios llegarán a superar la cifra de cuatro millones en nuestro país a todo esto pues hay que sumar el saldo vegetativo negativo que tenemos desde el 2015 que es la diferencia entre nacimiento y defunciones y que seguirá aumentando la brecha en las próximas décadas comunidades autónomas como Galicia Asturias Castilla y León tienen saldos vegetativos desde los años 80 y por resaltar ocho de cada diez municipios tienen crecimiento vegetativo negativo unas cifras dramáticas que deben ser revertidas cuanto antes sin duda el impulso de los servicios básicos y las infraestructuras claves para luchar contra el avance de la España despoblada bueno hablaremos de qué se puede hacer en la jornada de hoy esto es esto son ideas básicas como también estrategias de participación creación de empleo igualdad de oportunidades innovación cooperación entre territorios para el intercambio de experiencias turismo y slow turismo y los neoreurales que así se denominan a este sector de población extranjera que viene a a zonas aquí tranquilas muchas de ellas también en Andalucía para para encontrar pues un lugar donde mejorar la calidad de vida en una palabra muchas de ellas pasan temporada o vienen asiduamente y como ejemplo pues ponemos el parque natural de la Sierra de Aracena los picos de Aroche la alpujarra en Granada la asarquía malagueña son atractivos para gente que se asienta por su calidad de vida como os comentaba y porque pueden trabajar mediante el teletrabajo y ahora brevemente el contexto en Andalucía en Andalucía pues ya veis la densidad de población es un poquito mayor a la media pero sí que hay que destacar que más de la mitad de la población vive en el considerado mundo rural y la mitad de los municipios más de la mitad han perdido habitantes en el último decenio y 90% de los municipios son menores de 5.000 habitantes en Andalucía se da este hecho muy curioso de que hay hay la gran cantidad de municipios rurales muy pequeñitos y luego hay tienen muchísimas ciudades que superan los 100.000 habitantes respecto a la comparación nacional las zonas turísticas y costeras pues también están afectadas por ejemplo aquí en la Axarquía en Málaga hay más de 30 pueblos que sufren despoblación o sea que te aleja unos cuantos kilómetros de la costa y ya estamos viviendo y sintiendo esta situación ¿no? vamos a hablar brevemente de la evolución de las familias también esto está sacado de del informe del Instituto de Política Andaluz perdón Instituto de Política de Familia realizado en el 2019 ¿vale? y es un estudio que refleja claramente la necesidad que tenemos la sociedad civil de hacer algo y activarnos ¿vale? España está inmersa en un esto es un esto es un resumen de este informe que podéis encontrar si buscáis en internet informe de evolución de la familia en España 2019 ¿vale? me he de compartirlo también lo encontraréis no es fácil de encontrar está un poquito escondido ¿eh? no les interesa esta información bueno ya hay dos millones de personas mayores más de personas mayores que de jóvenes necesitamos al menos 240.000 nacimientos anuales para asegurar el nivel de reemplazo general España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no aborda de inmediato su demografía y natalidad estas son frases del director de esta de esta de este estudio Eduardo Herzfeld DER presidente del Instituto de Política Familiar que dice que la primera conclusión del estudio es que el invierno demográfico es tristemente una realidad en España y estamos asistiendo a su suicidio demográfico sin que las administraciones hagan nada para solucionarlo España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no aborda de inmediato su demografía y natalidad de seguir esta tendencia asegura Herzfeld en el 2050 España asistirá a su suicidio demográfico como sociedad vamos a desplosar un poquito estos datos España es el quinto país del mundo con peor índice de fecundidad y lleva más de 35 años por debajo del nivel de reemplazo general los derechos de la familia no están garantizadas la segunda conclusión asegura Herzfeld es el abandono generalizado por parte de las administraciones no solo en el apartado económico sino también en las distintas áreas que afectan a la familia la marginación de la familia es de tal envergadura que podemos afirmar que a día de hoy los derechos de la familia no están garantizados en España España no dispone de órganos adecuados para abordar la problemática de la familia al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa bueno por hablar claramente aquí no existe ministerio de la familia cosa que existe es de cuarto orden vale lo que tenemos en España y además no hay planes ni leyes de familia abordándose la materia generalmente con medidas aisladas con dotaciones presupuestarias claramente insuficientes y discriminatorias de carácter asistencial y no universal como en otros países de Europa y que llevan congeladas además desde hace muchos años lo que está constatando que la familia no es una prioridad política para las administraciones y provocando que España esté en el furgón de la cola de la Unión Europea en cuanto a ayudas y a protección a la familia el año 2010 este informe representa una oportunidad para recordar a la sociedad en general y a los responsables políticos la necesidad y la urgencia de fortalecer la institución familiar y resolver su grave problemática actual brevemente la natalidad podéis ver que nacen un 40% menos de niños que en el 1975 a pesar del aumento de la población es más de 11 millones de personas desde ese año y a pesar de la inyección de la natalidad de las madres extranjeras que para que os hagáis una idea uno de cada cinco nacimientos en España se debe gracias a las madres extranjeras España como hemos hablado es el quinto país del mundo con un peor índice de fecundidad solo está detrás de Corea Singapur Moldavia y Puerto Rico a pesar de que la mayoría de las españolas deberían tener más de dos o más hijos España con un índice de fecundidad de 1,31 hijos está muy alejado del nivel de reemplazo generacional que sería 2,1 por mujer y se coloca en el furgón de la cola de la natalidad mundial y europeo junto a Italia junto a Italia es uno de los más bajos de Europa el déficit de natalidad en España es de tal manetú que se está provocando la inversión de la pirámide poblacional y que España está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes gracias a la aportación de madres extranjeras pues podemos subir un poco la media pero España necesita al menos 240.000 nacimientos más anuales para asegurar el nivel de reemplazo hay menos niños este es el resultado en los últimos 10 años han nacido 2,5 millones de niños menos de los necesarios para asegurar el nivel de reemplazo generacional esto hay que sumar que la española junto a las irlandesas en la Unión Europea son las que tienen más tarde su primer hijo la media está en 32 años en España además nacen anualmente mucho bueno esto no es tan importante que lo comente el aborto hay que hablar también un poco de él está frenando también la natalidad sin sin el aborto el índice de fecundidad sería el 1,7 en el 2017 según este informe se realizaron 94.123 abortos que viene a ser un aborto cada 5,5 minutos 11 cada hora y 258 al día ¿vale? España junto con Francia y Reino Unido y Alemania el país donde más abortos se producen el problema es que se usa cada vez más como un medio anticonceptivo que uno de cada tres abortos vaya más del 37% ha sido precedido de abortos anteriores en cuanto a la evolución de la población mueren más personas de las que nacen en España el crecimiento anual hay mayor mortalidad mientras los nacimientos de españoles han descendido de casi 100.000 desde el 2008 las defunciones han aumentado en 35.000 y bueno toda esta situación se ve un poco compensada por el tema de la inmigración que os comentábamos que una de cada 10 personas más o menos es inmigrante representando el 9,8% de la población aquí podéis ver la relación entre hombres y mujeres el país y vamos a pasar a las consecuencias que podemos ver bueno incremento de los gastos sanitarios el tema del envejecimiento la población mayor de 65 años desde 1981 se ha duplicado se ha duplicado y la población menor de 15 años se ha reducido a una cuarta parte España junto a Italia y Grecia el país con mayor proporción de mayores de 80 años y los casi 3 millones de personas mayores de 80 años son ya el 6,2% de la población esto tiene unas graves consecuencias vamos a pasar a resumir aquí algunas las consecuencias más graves que tendrá es que en el 2050 la pirámide poblacional se habrá invertido en 2050 uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años superándose los 17 millones de personas de las cuales más de 6 serán mayores de 80 años por cada tres mayores de 65 años sólo habrá 5 personas en edad activa y los mayores de 80 años serán el mayor segmento de población se producirá una gran desproporción con respecto a la población activa que pondrá en riesgo el sistema público de pensiones la protección social obligando a cambios drásticos en el modelo de sociedad empezamos a cambiarlo aquí habéis podido ver no quiero robar más tiempo aquí habéis podido ver brevemente los organismos en las planes España no dispone ni de leyes ni de planes de apoyo a la familia Europa destina de media a la familia el 2,1% del PIB y España el 1,31 las prestaciones son muy bajas aquí podéis ver una comparativa por hijo a cargo 24 euros al mes y 107 y 9 de cada 10 familias no tienen derecho a recibir prestaciones las prestaciones por hijo a cargo los veis a la izquierda España 48 en Luxemburgo 587 el problema es el tema de quién declara en las familias pero bueno no vamos a entrar ahora en este porque hay muchas más cosas más interesantes que queremos abordar hoy el tema de la maternidad la situación laboral está obligando que mira que pocas excedencias 3 de cada 1000 mujeres se piden excedencia para acompañar en la primera etapa de su vida a sus hijos además el IRPF actual penaliza a la familia al aplicar la progresividad de forma individualista y las discrimina entre sí sobre todo los que tienen hijos pues en el splitting y otros modelos justos que funcionan en Alemania y Francia funcionan de otra manera la despoblación es algo que vamos a poder revertir desde la sociedad civil y de la asociación de los actores sociales vemos de unirnos y encontrar la fórmula además de estas estrategias que son necesarias eliminando las trabas burocráticas por ejemplo en el campo aquí en Andalucía como me decía un arquitecto que ha estado trabajando para la Junta de Andalucía está contemplado para plantar olivos y criar patatas cuando quieres iniciar el proyecto el tema las trabas que nos encontramos a nivel de construcción un grupo de personas que nos queremos ir al campo nos dan licencias para construir nada el acceso a la vivienda por supuesto el trabajo la mejora de la estructura hay que atraer capital privado además de estas estrategias básicas vamos a ver nuestros ponentes que más ideas se les ocurre muchísimas gracias por la presentación y ahora me gustaría me gustaría invitar a a la mesa a José Luis Murillo un momentito José Luis voy a presentarte brevemente si me lo permites sí adelante bueno José Luis es un profesor de pueblo jubilado como él me ha dicho que quiere que se se le presente defensor y enamorado de la de la escuela rural e impulsor de escolarural.net os recomiendo que echéis un vistazo fue maestro del C.R.A. Alta Riva Gorza de Saúl en Huesca y hoy está jubilado en miembro del Consejo Escolar de Aragón en representación de los movimientos de renovación pedagógica lleva más de 35 años de experiencia en escuelas rurales del Pirineo Aragonés tanto desde el aula como coordinando o asesorando y en programación y metodología no tradicional José Luis premiado con la mención de honor de la educación aragonesa en el curso 2018-2019 como referencia y modelo a seguir por las escuelas rurales es además formador y asesor en activo sobre escuelas rural en la Universidad de Zaragoza y en los centros de profesorado formador en nuevas tecnologías desde el proyecto Atenea y los centros de profesorado es también usuario y dinamizador de las TEDIS con software libre en educación sobre todo a través de Colebuntu e impulsor de VitaLinux además ha desarrollado y da soporte a diferentes webs relacionadas con educación escuela rural con software libre y en ellas publica abundante documentación propia sobre estos temas vamos a ver seguro me dejaré un montón de cosas José Luis bueno esto si quería nombrarlo es autor de metodologías activas recursos para el aula que podemos hacer en el cole sin libros de texto asignaturas deberes exámenes y notas y de programa de escuela 2.2 y pizarra digital un paradigma de mercantilización del sistema educativo a través de las TICS y del libro de cuentos infantiles 15 cuentos con ERDE bueno José Luis hola ¿de qué te apetece hablarnos hoy después de haber visto esta presentación y ver la demanda que existe en la sociedad de crear más proyectos educativos rurales ver a los a los trabajos que nos estamos encontrando ¿no? todo esto de emprendimiento hola lo primero buenos días y muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por haber organizado esta jornada que pienso que es necesaria y que es muy interesante y que además habéis hecho un gran trabajo para tener una visión muy caleidoscópica de diferentes planteamientos educativos ¿no? tanto nacionales como internacionales tanto más reglados como más informales o más libres más alternativos y entonces es una gozada poder compartir la jornada con vosotras y con vosotros ¿no? ¿y de qué hablar? no lo sé porque yo me he quedado abrumado con todo eso que has dicho porque en realidad como dicen en Amanece que no es poco yo solo me considero maestro de pueblo y nada más ¿no? entonces no sabría muy bien me decías antes que que a lo mejor podría hablar de las bondades de la escuela rural ¿no? decías hace un rato yo creo que esas las tenemos bastante claras mucha gente ¿no? o sea la escuela rural para mí es una de mis pasiones es un espacio más humanizado un espacio educativo mucho más humanizado y que aporta calidad de vida a todas las personas que interactúan en ese tipo de escuelas ¿no? pero sí que me gustaría aclarar porque se confunde mucho y esto es importante de cara a la gestión de esa escuela rural y a la y a la gestión de la despoblación que es el tema un poco de hoy ¿no? que no todas las escuelas rurales son iguales hay mucha diversidad de escuelas rurales o sea no existe yo he visto escuelas rurales que las han cerrado por una mala gestión y escuelas rurales que se constituyen en foco de atracción de familias y de población ¿no? por lo tanto para mí no existe la escuela rural existe buenas prácticas en la escuela rural las escuelas rurales serían aquellas que están en los pueblos aquellas que son multigrado pequeñitas y en las que interactúan niños y niñas de diferentes edades y demás pero para que las bondades de la escuela rural las podamos un poco aprovechar disfrutar poner en valor veo que es necesario que nos comprometamos de una manera determinada tanto el profesorado como las familias como el propio municipio con esas escuelas y trabajemos con unas metodologías diferentes a las tradicionales ¿no? si planteamos libros de textos y planteamos exámenes y planteamos notas estamos acabando con esa escuela y estamos acabando con ese pueblo necesitamos escuelas que se comprometan con su realidad y que se comprometan con los niños y niñas que tienen ahí y trabajen desde ahí desde esa perspectiva ¿no? lamentablemente tenemos el problema del sistema educativo que tenemos ¿no? tenemos un sistema educativo que surgió en el siglo XVIII que lo hemos arrastrado por culpa de la dictadura y por culpa de un golpe de estado ya que en España en el siglo a principios del XIX éramos la vanguardia educativa de Europa ¿no? por aquí venía Montessori por aquí venían de Croly la gente que estaba en la vanguardia europea de otra educación otro paradigma educativo otro modelo educativo estaba íntimamente conectado con lo que ocurría en España con la institución libre de enseñanza con el ISEO Reclus con un montón de de profesionales que en España tenían otra visión de la educación y de la necesidad de la escuela en los pueblos y demás ¿no? lamentablemente por el golpe de estado y por la dictadura todo eso se fue a pique y volvimos a una educación que había surgido en el siglo XVIII y que impide que muchos proyectos educativos muy interesantes o sea yo conozco bastantes familias que están en pueblos que están organizando escuelas libres escuelas fuera del sistema educativo porque el sistema educativo no les da opción a tener sus proyectos propios su profesorado propio y tal como se ocurre en otros países ¿no? a mí me da mucha envidia Finlandia y sitios así no por las notas que saquen que eso me da igual porque allí llaman público a que cualquier grupo de personas se pueda montar su escuela y les ayuda el estado y pone dinero el estado justo lo contrario que ocurre en España aquí se confunde público con estatal y entonces si quieres tener una escuela en la que a tus hijos y a tus hijas le den la parte que le corresponde económica para poder funcionar como escuela no te lo permiten te obligan a escolarizar dentro de una escolarización tradicional ¿no? y con los maestros funcionarios que ellos envían no sé tú me dirás Raquel por dónde seguimos yo lo dejo ahí de momento sí bueno ¿cómo podemos animar? ¿cuáles serían los siguientes pasos ¿no? para estos grupos que se están autoorganizando a través de de Gaya Besatz somos conscientes de un montón de familias que este año han dado el paso por esta situación para proteger a su hijo por ejemplo de objetar no llevarlo mientras que esté esta situación ¿no? del virus y están planteándose pues iniciar proyectos educativos alternativos rurales pequeñitos que cubran sus necesidades sociales y educativas ¿no? ¿qué podemos qué pasos tendría que seguir? ¿un colectivo una pequeña asociación de familias que quiere que quiere abrir una escuelita rural? el problema de este país es la legislación no solo la legislación sino las personas que dirigen la educación en las diferentes comunidades educativas y la sensibilidad que puedas encontrar o no ¿no? ese es un problema bastante grande o sea yo las vías que conozco de escuelas que de familias ¿no? de escuelas de familias que quieren tener su propio proyecto educativo en un pueblo ¿vale? y en un territorio rural es claro primero la primera fase cuando si es menor de seis años no hay problema tú te puedes montar tu proyecto no es obligatoria y ya está los problemas surgen a partir de seis años tanto para que a esos niños se les valore como escolarizados entre comillas ¿no? legalmente como para que no te persigan asistentes sociales tribunales de menores y cosas de ese tipo ¿no? la experiencia que yo conozco de aquí a Aragón que es la que más conozco es que se puede intentar hablar con la administración plantear el proyecto y si encontramos sensibilidad si encontramos sensibilidad porque esto es una lotería al no haber una legislación que lo permite y que lo regule facilita que se creen centros nuevos ¿no? cuando se crea un centro nuevo el profesorado primero que va va con un proyecto con una comisión de servicios para un proyecto determinado entonces esa es una vía que se puede tantear ¿no? o sea es decir hablar con la administración y decir queremos crear una escuela pero queremos que tenga nuestro proyecto ¿no? nuestro profesorado no nos lo van a permitir solo nuestro proyecto y esa es un un intento de camino otro que está poco explorado yo no sé por qué lo hablaba estos días con un inspector que sabe mucho de esto ¿por qué no se hacen conciertos educativos de pequeñas escuelas rurales? ¿no? porque con un concierto sí que permitiría en realidad un concierto es una escuela privada o sea las escuelas que hay ahora alternativas no dejan de ser escuelas privadas o sea son escuelas que las familias se tienen que financiar nadie les ayuda y tienen que organizarse como pueden ¿no? una escuela concertada sería lo mismo pero con dinero de la administración ¿no? o sea una escuela concertada te permite tener tu profesorado te permite tener tu proyecto tomar tus decisiones y además si la administración accede al concierto te financia la escuela ¿no? esa es otra de las vías que habría que explorar y yo pienso que habría que empujar ¿no? porque esa sería la más fácil o sea si se consiguiera que la administración aceptara que pequeñas escuelas rurales se concertaran en Francia hay toda una red tremenda que no recuerdo el nombre se llaman escuelas familiares tal o sea creo que hay como 200 centros ya que funcionan así o sea la administración para pequeñas escuelas rurales simplemente las financia pero les permite tener su proyecto su profesorado y funcionar a su manera ¿no? entonces yo creo que es otra de las vías que habría que explorar ¿no? sí que es cierto que para un concierto como todo está pensado para las ciudades y para los medios urbanos la legislación marca así en frío que para un concierto hace falta un edificio con unas instalaciones que no cumplen ni las escuelas públicas o sea te piden de repente 45 metros de biblioteca ¿no? algo que no cumplen ni las escuelas de la red pública o sea en la mayoría de pueblos las escuelas públicas no tienen 45 metros de biblioteca sin embargo si tú vas a un concierto lo marca sé que dependiendo de comunidades flexibilizan para entorno rural esa normativa y si en el diálogo con la administración y con la inspección admiten relajar y esas medidas sería posible crear escuelas concertadas en el medio rural que funcionarían como escuelas privadas como escuelas que las familias gestionan y deciden lo que hacen con ellas pero asumiendo primero que los niños estarían escolarizados legalmente con lo cual la persecución hacia esas familias desaparece y luego además yo siempre nunca he entendido que cualquier ciudadano o ciudadana de este país que está pagando impuestos tiene derecho a la educación de sus hijos y sus hijas a que esa parte de impuestos revierta igual que esto entonces yo creo que son luchas en las que habría que trabajar aparte está quien por una cuestión digamos ideológica no quiera saber nada de todo esto y quiera tener su escuela alternativa su escuela libre me parece muy bien o sea que que no entro pero quien quien no quiere entrar en la red porque no se permite que haya un proyecto un proyecto propio y un profesorado propio yo creo que la vía de conciertos la vía de negociaciones con la administración hay que intentarlo no nos podemos acoger a nada simplemente intentarlo en esta línea José Luis nos puedes hablar un poquito del observatorio de escuela rural de el secretariado de escuela rural que funciona en Cataluña que me comentaba el otro día que es un ejemplo un referente de cómo podríamos hacer más presión y hacer llegar nuestra voz a las administraciones claro lo que pasa es que hay Cataluña digamos es una isla dentro del estado español en todo lo que tiene que ver con escuela rural o sea Cataluña desde desde el movimiento de abajo del profesorado y de las familias pero sobre todo el profesorado de escuela rural de Cataluña desde hace muchísimos años se supieron coordinar supieron tejer sus redes supieron organizarse y a través del secretariado de escuela rural de Cataluña y consiguieron que la administración creara hace muchos años hace 15 años o así un observatorio de escuela rural de la administración pero como la creación de estos organismos ha venido desde abajo desde las redes del profesorado se ha mantenido eso entonces su funcionamiento es en una comunicación permanente con la realidad de las escuelas rurales Cataluña también tiene una ley de autonomía de centros que permite que un equipo directivo de un centro pueda un poco elegir entre comillas parte de su profesorado vía entrevistas con lo cual si en una escuela se tiene un determinado proyecto el profesorado que va a ir ahí se puede pedir que vaya en la línea de ese proyecto al profesorado por ejemplo uno de los grandes males fuera de Cataluña es la continuidad del profesorado de la escuela rural o sea incluso aunque se consiga una escuela rural pública que un proyecto esté durante 20 años funcionando si de repente bueno hay un ejemplo que es muy interesante en Aragón ocurre hay un colegio que es Al Partir el colegio de Al Partir que llevan muchos años siendo la referencia en innovación educativa y ni a ellos les permiten continuidad del profesorado o sea la misma administración públicamente les premia tienen cantidad de premios a nivel internacional de funcionamiento con otro paradigma educativo pero como la legislación aragonesa no permite que el profesorado continúe pues que ocurre que de 5 maestras y maestros que hay cada año se les van 3 y les vienen 3 nuevos con lo cual ese proyecto está siempre en el aire temblando de si podrán seguir o no después de ser una referencia eso en Cataluña no ocurre en Cataluña incluso al profesorado se le da prioridad en zona y si no puede quedarse en la zona no lo obligan a irse a otro sitio y demás o sea tenemos una legislación que habría que cambiarla pero lo que sería la pequeña escuela rural de un grupo de familias que quiere irse a un pueblo o que está en el pueblo y quiere montar su escuela yo creo que las vías fáciles entre comillas fáciles para empujar es el diálogo con las administraciones y buscar que los conciertos fueran mucho más flexibles yo cuando entré en la enseñanza hace 40 años existían las cooperativas existían cooperativas que serían como los conciertos se podían juntar 10 familias 2 maestros y montarse en una cooperativa de educación y el estadio financiaba esas cooperativas de educación eso hace 40 años cuando yo empecé no sé qué ha ocurrido que todo eso se ha perdido o sea la izquierda que debería defender para mí ese modelo mucho más libre y mucho más enriquecedor se ha liado se ha confundido mezclando escuela estatal escuela pública y lo que defiende es una escuela de funcionarios en lugar de defender una escuela de familias y con otro modelo educativo y nos pasa eso entonces estáis vosotras y vosotros como punta de lanza para recuperar y avanzar hacia ahí no sé muchísimas gracias a José Luis por el efecto de primera ya que hay más ponentes sí muchísimas gracias vamos a dar paso ahora porque todavía no hemos conseguido contactar con Antonio Ángel de una ecoescuela andaluza de la red ecoescuela de andalucía así que vamos a darle un poquito más de tiempo porque está hoy en el campo y vamos a invitar a a presentarse ellos mismos que traen también una pequeña presentación en diapositiva un pequeño vídeo a Nuria Barbera Rubines y a Begoña Barragán madre del colectivo de la asociación de crecimiento libre escuela la semilla de la sierra de Aracena en Huelva ambas llevan unos ocho años en el colectivo y la semilla es un proyecto que además lleva más de 15 y gracias a este es un referente porque se han ido viniendo más familias al entorno que querían criar a su hijo en la naturaleza en un entorno más rural así que Nuria y Begoña os invito a abrir el vídeo y los micrófonos y a que nos contéis y nos desveléis cuál ha sido el secreto para continuar 15 años con una asociación de padre y madre porque esto es un gran reto eso es un gran reto la autoorganización os paso la palabra muchas gracias buenos días Raquel ante todo pues agradeceros que hayáis contado con la semilla que bueno que es un proyecto que lleva 15 años y que creo que bueno algo tiene que aportar respondiendo a la que tú nos preguntas la verdad que le hemos estado ahí dando vueltas de qué pensamos que es por lo que se ha podido mantener tanto tiempo y creemos que tiene que ver mucho con la adaptación la capacidad de adaptación que tiene nuestro colectivo y bueno ya os contaremos luego un poquito más tarde de cómo nos gestionamos pero principalmente la semilla somos un grupo de familias tenemos a cuatro acompañantes cuatro personas que van todos los días a la escuela con nuestros chiquis pero las semillas somos pues en este momento somos 25 26 familias todo lo que cada una de estas familias a lo largo de la historia y la trayectoria de la historia ha ido aportando es lo que ha hecho que la semilla sea algo cambiante algo que se se ha ido modificando a lo largo de su historia y bueno pues la semilla también ha ido cambiando nos hemos ido adaptando también a nuestras niñas y niños para adaptarnos a realmente qué es lo que necesitaban la semilla de cuando se inició en el año 2005 era de una manera y bueno pues ha ido cambiando nuestra manera de entender también la educación y así dándole vuelta también creemos que tiene mucho que ver el entorno donde nos encontramos nos encontramos en un enclave maravilloso y bueno pues yo creo que eso facilita que las familias quieran estar aquí y se queden una vez que los niños y las niñas ya no están en nuestro proyecto bueno pues cuando nos llamaste pues pensamos un poco qué es lo que podíamos aportar y nosotras pues lo que nos hemos planteado es explicar un poco pues nuestro proyecto ¿no? cómo 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 funciona ¿no? explicarnos cómo nos gestionamos las familias también os queremos contar un poco qué tipo de educación ¿no? es la que queremos para nuestras niñas y niños también pensábamos contaros qué es lo que buscan esas familias ¿no? que acceden a nuestro proyecto y para finalizar os queríamos contar un poquito así muy brevemente para no ocupar el tiempo un proyecto que estamos ahora ejecutando que es un crowdfunding para poder tener dinero y financiar un momento de crecimiento de la semilla pero bueno para contar todo esto ¿no? como tampoco traemos una presentación pero sí nos gustaría un poco que la gente que nos está escuchando un poco pues se se metiera en el mundo de lo que es la semilla ¿no? y para eso pues os vamos a poner un vídeo muy pequeñito que ha hecho también un un padre del colectivo que un poco pues bueno es en un minutito que os sirve para para a ver lo que qué es lo que estamos hablando ¿vale? os lo comparto y luego seguimos contando hace algún tiempo hubo un grupo de personas que imaginaron un lugar para sus hijas e hijos en el que sus pequeños anhelos capacidades emociones particularidades fuesen escuchadas atendidas respetadas y acompañadas desde el amor con este deseo plantaron una pequeña semilla una semilla que ha ido creciendo día tras día año tras año no p***se de aquel sueño y del de otras muchas personas que pasaron por ella a lo largo del tiempo hasta convertirse en un gran árbol de grueso tronco y tupidas ramas bajo cuya sombra sigue germinando la vida al ritmo que juegan y crecen nuestras criaturas ahora volvemos a soñar a lo grande imaginando un nuevo espacio que dé cabida a más familias creemos en la vida y en un futuro de paz respeto y amor incondicional para todos los seres del universo creemos que esto se genera en la infancia cuidando de sus años con mimo y entrega de nuevo queremos hacer crecer esta semilla querida que nos nutre y al mismo tiempo es el reflejo de todas nuestras semillas interiores como en un juego de geometría infinita bueno aquí estamos otra vez ¿no? si se nos ve a nosotras otra vez ¿no? si se os ve muy bonito muy bonito lo que habéis compartido bueno eso es para que la gente vea que a través de las imágenes pues lo que es nuestra pequeña escuela ¿no? pero y yo os voy a contar un poco como nos gestionamos ¿no? la parte que facilitamos los adultos y las adultas que estamos en el colectivo y bueno como os he dicho pues la semilla se ha ido modificando mucho a lo largo de su historia para adaptarse y para poder sobrevivir y os cuento un poco como nos gestionamos ahora mismo la semilla pues tenemos como un grupo motor ¿no? que está formado por por jueves padres o madres que van cambiando cada año y ese grupo motor a través de él pues como que se gestiona lo que es el día a día de la escuela o sea las decisiones que necesitamos que tengan respuestas rápidas para poder para poder que el día a día de nuestros chiquis pues sea lo más fácil posible y y luego por otro lado pues tenemos las grandes asambleas ¿no? donde ya tomamos decisiones pues que pensamos que tenemos que tenemos que decidir entre todas y por otro lado aparte de este grupo motor pues cada madre y cada padre formamos parte de unas comisiones porque la escuela pues la llevan nuestras acompañantes que van todos los días pero por otro lado pues estamos todos los padres y las madres que gestionamos pues desde la limpieza la gestión económica todos los trámites administrativos el mantenimiento la compra y adecuación de materiales la organización de excursiones y y todo lo que se hace necesario para que podamos llevar el día a día de de la escuela y para que nuestros chiquis pues estén de la mejor manera posible ¿no? y puedan y puedan tener la educación que las familias tenemos la educación que buscamos pues os la va a contar Begoña es otra mamá del colectivo lleva pues ocho años y que bueno pues que os la paso para que ella os cuente un poquito más sobre el proyecto hola Begoña yo sí iba a contar un poquito cómo cómo es el día a día ¿no? cómo es lo que reciben los niños y niñas que están en nuestra escuela a ver para nosotros es muy importante nuestro espacio el lugar que habéis visto en ese vídeo que ha puesto Nuria antes no sólo el espacio por dentro lo que es la casa habéis visto las salas que hay sino también el exterior porque los niños pasan mucho tiempo ahí jugando en el arenero viéndose a los árboles haciendo cabañas ¿no? es le damos mucha importancia a todos los aspectos de la vida no sólo al aprendizaje cognitivo ¿no? aparte pues bueno en las salas que hay dentro de la casa pues tenemos una sala para creaciones otra de psicomotricidad lectura también otra sala donde hacen simbólico teatro bueno hay alguna más eso en cuanto al espacio ¿no? y otra cosa muy importante del proyecto es el tipo de acompañamiento que reciben como ha dicho Nuri antes tenemos cuatro acompañantes y una familia cada día va una familia también una madre o un padre a ayudar a colaborar con estas acompañantes para que sea más fácil ¿no? porque para que el acompañamiento sea como nos gusta es mejor es mejor que haya otra persona adulta que colabore ¿no? el acompañamiento como os he dicho pues casi lo más importante para nosotros es la escucha para que se pueda dar un acompañamiento que sea activo y respetuoso no la observación de de los chiquis es es uno de los pilares ¿no? y y también el respeto a a sus emociones se habla mucho ¿no? también en todo tipo de escuelas se habla de esa importancia ¿no? pero en la semilla queremos ir un poquito más allá no solo el conocimiento de las emociones sino el reconocimiento dentro de ti en esas edades están aprendiendo y y vemos que es muy importante eso ¿no? primero que sepan reconocer que les está pasando y luego que aprendan también una manera de canalizarlas de manera saludable bien es un acompañamiento que pretendemos que sea sin juicios sin juicios en cuanto a si una emoción es buena o es mala o también sin juicios en el en el aprendizaje cognitivo si está bien aprender a leer o eso o está mejor aprender a subir a un árbol bien es un acompañamiento que no es directivo nos guiamos por el interés del niño o niña y ahí el adulto lo que tiene que hacer es lo que dije al principio ¿no? lo más importante la observación ¿cuál es su interés? y ahí las labores es acompañarle en eso y proporcionarle las herramientas necesarias para que pueda profundizar en eso que esa personita ha escogido luego aunque no sea directivo por supuesto hay límites ¿no? límites que intentamos que se pongan de una manera firme pero también respetuosa y amable y esto pues también es posible gracias a que el ratio pues es pequeño nosotros normalmente hay como entre nueve ahora mismo son nueve nueve peques por cada acompañante adulta y más o menos así pues resumido es como sería el acompañamiento y el espacio en el que estamos muchísimas gracias Nuria y Bego por vuestra presentación creo que no estamos haciendo una idea de lo que es el día a día en la escuela gracias por compartir ese vídeo y acercarnos un poco el día a día una cosita como un poquito enlazando con lo que es la jornada que va sobre repoblación no sé si hay tiempo porque no he mirado sí bueno sí sí dale dale era simplemente enlazar un poquito al hablar un poquito de repoblación ¿vale? creo que proyectos como este sí que puede ser fácilmente un imán para familias muy muy fácilmente lo que pasa que claro no lo único porque tú vienes aquí atraído por este proyecto pero luego es necesario por ejemplo pues tener un sustento económico ¿no? ahora es fácil un poquito con lo del trabajo online ¿no? que se está ahora desarrollando mucho pero bueno también está bien que venga gente que tenga un poquito conocimientos de los trabajos que se hacen en el campo ¿no? ya que vives aquí y entonces pues decíamos que lo que hemos visto que las familias cuando tienen hijos es muy fácil que se lancen a a a una cosa que a lo mejor siempre la han tenido en mente ¿no? me gustaría vivir en la naturaleza pero no se atreven o están cómodos en la ciudad y en el momento de tener un hijo dicen venga ahora quiero lanzarme porque para mis hijos sí que quiero lo mejor o lo que considero que es mejor entonces bien normalmente buscan esta educación respetuosa y haya relaciones que ya haya niños allí claro es difícil irte a un proyecto si no está allá ya hay niños y niñas y luego lo que dije antes ¿no? del sustento económico ahora nosotros lo que estamos viendo es bueno un poco ahora muy potenciado por lo del coronavirus que la gente está huyendo de ciudades pero ya antes nos pasaba que no podemos acoger a tantas familias como demandan venir ¿no? entonces por eso estamos ahora mismo intentando ampliar porque tenemos más niños queremos darle cabida que hemos abierto un proceso de selección de nueva acompañante y también el crowdfunding que decía Nuria es para un espacio nuevo que sale en el vídeo que queremos adecuarlo dotarlo de buenas condiciones y también de materiales para que los niños puedan estar ahí entonces eso que vemos que gente hay que quiere venir porque nosotros no podemos dar cabida a tantas personas pero pues también un poco enlazando con lo que decía José Luis antes desde la escuela rural también se pueden hacer estos cambios porque nosotros hemos visto como proyectos que están cerca nuestra escuelas rurales que estaban a punto de cerrar una escuela por ejemplo aquí que se llama El Castaño hubo un año que unas cuantas familias sus niños ya eran mayores fueron a este cole público esta escuela rural y ahí sigue todavía el cole gracias a y entonces pues eso también nos gusta depender puentes con la escuela pública porque realmente es lo que deseamos y los coles que están a nuestro alrededor se nutren también de estos niños que cuando salen de la semilla pues van y estas familias que han venido por la semilla se asientan en la sierra y ya normalmente no se van o sea que esto sí que hemos visto que es un ejemplo práctico que funciona y que cuando hay un cole un poquito como decía José Luis un poquito innovador y con ganas de hacer cambios en lo pedagógico enseguida hay familias que van a ir ahí a ocuparlo es un reclamo se convierte en un reclamo una escuelita y hay muchas formas de negociar yo también estoy en ese proceso en Málaga y de hecho vi que han salido unas ayudas ahora en la Junta de Andalucía que dan unas 30.000 euros a los pueblos menores de 5.000 habitantes para temas de despoblación y le dije al alcalde si vais a solicitar esta ayuda habrá parte destinada a nuestro proyecto si finalmente nos afincamos allí y me dijo que para este tipo de proyectos Raquel vamos a encontrar muchas ayudas los ayuntamientos de los pueblos pequeños están deseando que vengamos con este tipo de iniciativas vosotros sois un ejemplo a seguir un referente en Andalucía y en España y agradecemos mucho vuestra participación y nutrir el día de hoy con vuestra experiencia si os parece voy a seguir presentando al resto de ponentes y ya entramos un poquito en lo que es la mesa donde tenemos unas preguntitas preparadas para ver cómo podemos revertir este proceso de despoblación y de colapso civilizatorio al que nos encontramos bueno pues quisiera invitar a la mesa de experiencia ya que habéis nombrado el tema de la educación no directiva ¿vale? a Selva hola Selva hola hola guapa ¿qué tal? muy bien bueno yo te voy a dejar que te presentes yo solamente quiero decir de ti bueno que a pesar de que solo tiene 18 años tiene mucho recorrido en el mundo de la educación autodirigida y la escuela en las escuelas alternativas y ahora mismo ha creado un grupo que bueno te dejo que puedas hablar de él para en el mundo del activismo para para fomentar la educación autodirigida Selva ¿nos puedes contar de qué va esto de la educación autodirigida? bueno pues la educación autodirigida es cualquier tipo de educación en la que la persona que estudia o aprende decide pues todo lo que hace y digamos que eso se da normalmente en unschooling o o sea no sé cómo se llama pero o en escuelas democráticas o en escuelas Sudbury o cosas así entonces yo he experienciado los dos he experienciado las escuelas tradicionales y también las escuelas alternativas y me he dado cuenta lo mal que van las escuelas tradicionales y lo fácil que es hacer soluciones como escuelas democráticas y así entonces bueno eso me ha me ha inspirado a hacer algo ya que ya he terminado con con el instituto y todo ya soy una persona libre y ahora he creado un grupo de bueno que se llama Self-Directed Education Youth Advocates que bueno es en inglés porque es internacional que significa bueno son un grupo de jóvenes que que son también que quieren promover la educación autodirigida y de momento este grupo empezó bueno como hace un mes o algo así y ya somos un grupo de todos los países bueno todos los países no de cada persona de un país diferente eso me refiero y y bueno pues nuestro propósito es que dar a conocer a las personas especialmente de nuestra edad que hay otros sistemas de educación aparte del normal porque nos hemos dado cuenta que para nosotros que hemos experienciado los dos tipos de educación es muy normal la educación democrática y cosas así pero después nos damos cuenta que nuestros amigos de la educación pública y normal no conocen no tienen ni idea de cómo funciona y están descontentos con la educación con la escuela pública entonces bueno de momento hemos empezado si conocéis alguien de nuestra edad normalmente somos jóvenes así no sé quién se considere joven de nuestra edad que quiera colaborar con este grupo yo puedo pasar la información y y bueno eso es básicamente si no sé si hay alguna pregunta si a lo mejor Selva te apetece ya adelantarnos un poquito aunque ahora vamos a tener la mesa de experiencia todos cómo te imaginas ese cambio del sistema educativo cómo te imaginas que podemos empezar a hacer ese cambio yo sé que esta pregunta daría para un debate entero pero así cómo pues yo me lo imagino de esta manera me imagino que la primera parte es hacer a otras personas conocer que hay otros sistemas educativos que en la escuela tradicional no es el único sistema y una vez que haya más personas que reconozcan que esto existe y que y que está bien y que funciona porque muchísimas o sea yo creo que la mayoría de personas tienen muchísimos prejuicios al respecto y no saben lo bien que funciona entonces yo creo que el primer paso sería un poco abrir las mentes de muchas personas para que pues que los proyectos sigan adelante los gobiernos empiecen a fundar las escuelas democráticas porque no es posible que todas las personas puedan pagar una escuela privada y bueno así que gente de nuestra edad se abra la idea y que decida eso como carrera o sea que en vez de decir bueno pues voy a estudiar educación y voy a hacer unas oposiciones y quiero ser un profesor de una escuela normal pues que se formen de esta manera y funden escuelas democráticas o sean profesores para escuelas democráticas yo lo veo así por eso lo que me importa en este momento es dar a conocer a muchas personas que existe este tipo de educación muchas gracias selva seguiremos seguiremos el debate cuando presentemos al resto y ahora me gustaría invitar a la mesa a que abra micrófono y a a Lidia de la asociación española a Lidia María Díaz Terán de la asociación española contra la despoblación que bueno adelanto un poquito que se creó hace tres años con fundadores de Cantabria Ávila Barcelona y Madrid y es la única entidad hoy día de ámbito nacional registrada y con capacidad jurídica plena para obrar en todo el territorio español en defensa de los intereses de los municipios y sus habitantes a ver Lidia que nos puedes contar que actividades que proyectos estáis impulsando desde la asociación yo sé que lleváis poquito tiempo pero nos gustaría que nos contaras también sobre el proyecto de la escuela de pastora del siglo XXI donde ya hay inscritas más de 200 mujeres interesadas bueno ante todo buenos días y muchas gracias por por esta invitación efectivamente nosotros somos una asociación con un mucho trayecto vital como asociación pero sí vital como personas que decidimos hacer una asociación nacional esto viene viene como a raíz de lo que has comentado tú Raquel de la dispersión de proyectos y pequeñas entidades nosotros también nos dimos cuenta que lo interesante es unir y agrupar sobre todo vale lo vamos haciendo poco a poco siempre trabajamos y para nosotros es básico buscando proyectos que reviertan en la sociedad y en las personas aquí en nuestra asociación tenemos la suerte supongo que es lo que vamos creando de que no entramos en ninguna ideología política vale no entramos porque hay diversidad hay mucha diversidad en nuestra asociación y desde luego no no es un tema que nos interese porque al final lo que nos interesa son las personas y la mejora la mejora social la mejora grupal siempre siempre desde esa base sí que te tengo que comentar un pequeño detalle y es que actualmente el secretario general de para el reto demográfico es Paco Boya la señora Isaura Leal está bueno ahora de hecho creo que está trabajando en alguna parte de Madrid no 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 sigo mucho mucho la política vale y bueno estos señores a través del ministerio y de la vicepresidenta Teresa Rivera han presentado 130 medidas contra el reto demográfico 130 medidas que detrás hay bastante dinero y lo que estamos es desde nuestra asociación ciertamente participamos en un foro que han creado que ya es una innovación en sí mismo vale porque hasta ahora había y se hacía pero bueno por lo menos ahora han abierto un foro con la sociedad civil cosa que ya es importante y como se puede acceder a ese foro Lidia perdona que te interrumpa vale de momento es un foro en el que se accede con invitados o sea te van invitando pero sé que sé que van ampliando esas invitaciones entonces no te puedo decir más no sé si no sé si podréis escribir y pedir esa que os inviten o la verdad es que ahí no te puedo decir porque nosotros ¿a quién había que escribir? si lo podréis o ponemos un enlace a lo mejor seguramente mirar en la página de reto demográfico están las 130 medidas y hay muchas cosas que van colgando yo lo que lo que lo que veo es que empieza a haber un movimiento social o que se empieza a reconocer este movimiento social lo digo sobre todo porque a nivel de escuelas rurales bueno a mí me ha impresionado bastante me ha gustado mucho la presentación de José Luis ¿vale? del señor Murillo porque la sensación que me ha dado es que toca mucho tierra que es lo que en este momento se necesita sin quitar o sea sin depreciar en ningún momento las otras dos ponencias ¿vale? que ha habido antes de mí yo creo que sobre todo tiene que haber un apoyo mutuo importante quienes estéis trabajando en esta parte de escuelas rurales tanto de forma independiente como agrupada como no importa creo que es muy importante lo que tú me comentaste el otro día Raquel que es hay que unir fuerzas ¿vale? por eso yo he incidido en dos cosas nos hemos puesto me he puesto no como ejemplo sino cómo es mi visión y qué es lo que queremos en nuestra asociación es decir no nos interesa las partes discordantes porque somos personas y cada uno pensamos distinto sino lo que nos interesa es apoyarnos y ayudarnos entre nosotros y tirar para adelante entonces bueno yo creo que esa es la base y esta jornada a la que me habéis invitado es apoyar lo que tú has dicho o sea si no hay una fuerza una fuerza que no busque las diferencias sino que busque qué es el bien común que luego se puede distribuir de muchas formas pero al final es el apoyo es el cómo podemos ayudarnos para tirar adelante nuestra escuela nuestra escuela de pastoras por ejemplo es una escuela para mujeres para mujeres adultas a nosotros nos ha a nosotros y a nosotros porque esto es un proyecto conjunto nos han dicho muchas cosas incluso desagradables vale con lo cual creo que nos podéis llegar a a entender por qué para mujeres bueno porque fueron las mujeres quienes nos lo estaban pidiendo quienes lo estaban pidiendo y nosotros trabajamos también mucho en la escucha lo que nos llega de las mujeres y en qué se diferencia de otras escuelas de pastoras de pastores perdón de pastores y pastoras vale para nosotros era muy importante lo que nos decían las mujeres muchas mujeres nos decían es que yo no puedo acceder a muchos cursos porque tengo que cuidar a los niños otras personas otras mujeres es cierto que nos decían hombre yo es que tengo una persona mayor a mi cargo me costaría pero bueno podría pero los que tienen niños niñas no no tenían opción porque no se podían ir tres meses de su casa o un mes de su casa vale entonces nosotros dijimos no hay problema nosotros lo haremos en fines de semana y tráete a tus niños y a tus niñas entonces esto el ejemplo es si hay un problema vemos una oportunidad la oportunidad de buscar soluciones lo que no podemos hacer es negar que existe un problema y seguir enrocados en dar las soluciones de siempre porque no estás dando soluciones a ese problema y bueno yo simplemente quería añadir sé que tengo poquito tiempo pero sí que quiero añadir un par de cosillas que no están en la mesa pero yo creo que es importante que se pongan si me lo permites claro y es efectivamente en los pueblos en el mundo rural está muy masculinizado y está muy envejecido vale eso también es una realidad y hay que convertirla en oportunidades el otro día tuve la suerte de participar también en unas jornadas precisamente de personas mayores en la ruralidad incluso en la ciudad y cuáles eran las opciones claro hubo una pregunta muy muy importante y es ¿cuándo una persona es mayor? claro no podemos decir que las personas y mucho menos en el mundo rural es totalmente una utopía decir que una persona es mayor cuando se jubila porque una persona en el mundo rural cuando se jubila sigue trabajando sigue trabajando en su huerta sigue trabajando ayudándolo a los hijos sigue trabajando en decirle al vecino oye que las vacas o las ovejas se te han escapado entonces yo pienso que en esto que estamos hablando ahora precisamente de escuelas rurales tenemos que incluir tenemos podemos incluir a las personas sabias del pueblo a las personas que sí saben y que saben y en esto si me permites sí que voy a dar una página web que es de la fundación lidiagarcia.org luego os lo escribo en el chat y hay hay unas experiencias que ciertamente son muy importantes por ejemplo ellos lo llaman mira a la derecha porque lo tengo aquí lo llaman sabios guías intérpretes que son vivencias que ponen en valor nuestro legado y y luego también tienen vidas sabias todo esto es transmitir a los niños y a las niñas y a la juventud lo que ellos han vivido e incluso no solamente lo que ellos han vivido sino cómo se han ido transformando sus pueblos y sus vidas mientras pasaba el tiempo y para mí es algo que en la escuela rural prácticamente es imprescindible si me permite Lidia no solo la escuela rural yo creo que la historia debe estar contada por nuestros mayores y hay que hacer ese acercamiento y volver a cerrar el ciclo como hemos hecho todo hemos hecho toda la vida de unir todas las generaciones y nutrirnos de ese intercambio intergeneracional ahora delegamos delegamos la maternidad habéis visto los datos tres de cada mil mujeres piden excedencia para estar los primeros años de su vida acompañando a su bebé delegamos la maternidad y delegamos el cuidado de nuestros mayores en otras instituciones y estamos alejándonos ¿no? estamos alejándonos y gracias por traer esta reflexión Lidia es muy importante y esto se vuelve a sentir en los pueblos y en los pueblos las personas mayores están encantadas de ver se les cambia la cara cuando nos ven con niños por allí yo hago muchas excursiones slow tour le llamo los viernes con mi proyecto y siempre siempre me intentan convencer de que nos quedemos a vivir por allí ¿no? sí, sí las personas mayores nos cuentan una de cosas aprendemos una serie de cosas que vaya eso se queda grabado se queda grabado en la mente y en el corazón de todos sí, así es así es estoy de acuerdo totalmente contigo muchas gracias a ti Raquel investigaremos más sobre esa propuesta que trae de Lidia de la fundación de Lidia García sí, os lo escribo aquí es muy interesante para ver si la podemos nos podemos inspirar en otros lugares o extrapolarla ¿no? bueno, de hecho nosotros nosotros estamos empezando a colaborar precisamente para extrapolar porque como dije en nuestra asociación lo que le queremos es sumar ¿vale? entonces lo que hacemos es bueno donde hay un proyecto bueno que nos propongan o que nosotros nos guste es vamos a colaborar a ver si lo podemos extrapolar a otras partes y dar más vida entonces siempre sumar nunca restar os lo escribo aquí y ya está ya me quito la voz y el sonido muchas gracias muchas gracias bueno vamos a dar un ratito a dos compañeros que que han tenido que salir y estoy esperando que me que me avisen para poder darle voz y que se puedan presentar uno de ellos venía a representar la ecoescuela la red ecoescuela andaluza y y la otra compañera es representante de la asociación de madre y padre de día de Andalucía que tenía mucho que contarnos de también las nuevas tendencias demandas de la sociedad que como me comentaba cada vez demanda más para el cuidado de sus hijos sobre todo en la edad temprana ¿no? hasta los tres hasta la escolarización obligatoria en realidad pues una una atención una atención más personalizada ¿no? Estas madres de día se organizan en 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 casas normalmente en zonas rurales son todas educadoras y hasta cuatro cuatro niños tienen un ratio muy bajo y bueno es algo que refleja las demandas reales de de la sociedad ¿no? hacia hacia qué estamos bien hacia qué estamos impulsando ¿no? este cambio que necesitamos y enlazando un poquito con lo que ha sacado también Lidia ahora me gustaría lanzaros una pregunta a todas las que estáis presentes a todas las ponentes sobre esta esta posibilidad de volver a unirnos todas las generaciones y nutrirnos de ese intercambio y cómo podemos promover la repoblación rural ya desde una mirada más desde la ciudadanía ¿no? trayendo ejemplos cercanos que nos que nos inspiren vamos a intentar también visualizar qué otras estrategias aparte de las que nos dicen los políticos para contrarrestar el proceso de despoblación se nos ocurren y yo veo en las eco-aldeas y en la creación de proyectos educativos en zonas rurales el motor del cambio bueno pues paso a haceros la pregunta ¿conocéis iniciativas de aldeas pueblos o comunidades eco-aldeas como le queramos llamar o algunos modelos de escuela o proyecto educativo en tu entorno más cercano o pueden ser del país vamos a hablar del país que ya estén materializando el cambio esa nueva humanidad que estamos sintiendo que necesitamos más desde que ha pasado toda esta situación y ha visibilizado la crisis sistémica y qué modelos puedan inspirarnos y servir de referencia para responder a estas demandas de la sociedad teniendo en cuenta los retos a los que nos encontramos como humanidad y planeta impulsar ese nuevo paradigma cómo podemos animar a más familia educadores a autoorganizarse en zonas rurales y veo que Selva ya tiene la mano levantada sí Selva puede abrir micrófono cuando quiera yo solo quería decir que bueno ojo de agua que es la escuela en la que yo estuve supongo que es una escuela rural supongo nunca había pensado en eso en llamarlo de esa manera pero sí que lo es porque está en un lugar rural y en la naturaleza pues yo creo que es un proyecto que es un ejemplo para seguir y es una escuela democrática y una escuela rural así que y ya que has participado Selva si vamos a intentar el concepto de escuela rural no es el concepto que se se trabaja en las administraciones hablamos de contextos rurales de escuelas en contextos rurales y hay muchas escuelas que no son safe no están catalogadas de escuelas rurales pero en realidad están ejerciendo como escuelas rurales ¿vale? si puedes resumirnos brevemente ¿qué te llevas de tu experiencia en Ojo de Agua para tu vida ¿no? hombre pues no sé estar en Ojo de Agua me enseñó muchas cosas sobre todo la manera que se funciona en Ojo de Agua es como una comunidad democrática donde todas las decisiones de la escuela están se toman todas las personas que están en la escuela toman decisiones o sea son parte de hacen las reglas de la escuela entonces la manera de comunicación que se usaba en esas asambleas y eso yo creo que me ha enseñado muchísimo o sea me parece que es una manera ideal de comunicar y el hecho de tener la libertad de haber decidido lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer pues te da el poder y la capacidad de ser una persona autodirigida para el resto de tu vida que no te tienen que decir lo que tienes que hacer para que lo hagas lo haces porque quieres y tienes el poder y la fuerza y la capacidad de hacer las cosas de manejarte tu tiempo y todas esas cosas y muchas cosas más pero esas dos diría esas dos cosas muchas gracias Selva quería invitar a las demás compañeras al ponente que abran por favor cámara y micro para que todos nuestros oyentes puedan puedan veros y podamos vernos entre nosotros y nosotras y que más que más iniciativas pueden servirnos de inspiración o se han servido de inspiración José Luis yo ya te veo por aquí te apetece hablarnos de la experiencia de Canedo yo solo he puesto la cámara como has dicho estoy dejando estaba dejando estaba escuchando lo que comento que otros participantes decíais sobre Ojo de Agua tendremos oportunidad de escuchar más por la tarde porque Javier Herrero de Ojo de Agua fundador de Ojo de Agua vendrá a hacer una una presentación a las seis de la tarde y ahora me gustaría que visibilizáramos entre todos otra experiencia otra iniciativa José Luis tú me estabas hablando de Caneto hemos estado incluso intentando que vengan pero ha sido así un poquito tarde para otra jornada veremos de traerlo la experiencia de Caneta ¿te apetece compartirla? Sí la pena es que yo solo la puedo compartir un poco por encima Caneto para mí es un ejemplo de evolución de bueno Caneto es un pueblo en Aragón sobre todo en el Pirineo en los años 60 con los pantanos se cerraron muchos pueblos la administración directamente cerró muchos pueblos para la creación de pantanos Caneto es uno de estos pueblos en los años 80 un grupo de personas deciden que es una manera de repoblar que está vigente en Aragón estos pueblos pertenecen a la confederación hidrográfica del Ebro y se puede solicitar habitarlos otra vez y rehabilitarlos entonces un grupo de personas en los años 80 piden rehabilitar ese pueblo se le concede se les hace una concesión ahí van haciendo niños y niñas y esos niños y niñas a su vez tienen niños y niñas cuando se hacen mayores y deciden que quieren tener su propia escuela recuperar la escuela del pueblo pero quieren su proyecto propio y durante unos años estuvieron funcionando así en un momento determinado lo que hablábamos antes en un diálogo con la administración solicitan convertirse en escuela estatal de la red pública y la administración se lo concede llevando dos años en ese proceso de convertirse en escuela pública y de momento pues eso el primer profesor el proyecto se lo han permitido y lo que os decía antes aquí la administración ha tenido sensibilidad y no les ha exigido ni las instalaciones que exigen en otras escuelas ni demás y el ayuntamiento de ese municipio y la diputación provincial les han ayudado a nivel de inversiones para tener equipamiento de casas de madera y entonces son unas instalaciones ubicadas en medio del bosque tienen lo que podríamos llamar una escuela del bosque de hecho a nivel pedagógico sus planteamientos coinciden mucho con la escuela del bosque y es fruto del diálogo entre administración y ese grupo de familias es una escuela que es muy interesante porque para mí porque es allí en lugar de ser una asociación de padres y madres lo que hay es una asociación de vecinos hay una asociación de vecinos y de vecinas que quieren tener su escuela y que quieren seguir gestionando su escuela o sea el planteamiento asambleario es de la asociación de vecinos y vecinas y es de la escuela también todo el mundo el vecindario y los acompañantes de la escuela y los niños y niñas participan en las decisiones que se toman sobre esa escuela una de las cosas más interesantes que me contaba Bea una de las acompañantes ahora maestra de la escuela era que uno de los logros que habían conseguido o sea una de las cosas que están muy felices es un poco en la línea de lo que decía Lidia de unir o sea porque claro parte de esas familias tienen un planteamiento de escuela absolutamente alternativa pero parte de esas familias tienen un planteamiento que quieren que sus hijos y hijas estén escolarizados igual que el resto de niños y niñas que luego vayan a un instituto como el resto de niños y niñas y demás entonces me decía que uno de sus grandes logros de sus asambleas había sido conseguir acuerdos y consensos para seguir trabajando juntos que he conocido otras experiencias que se han roto precisamente en esa tensión en esa tensión nadie un poco ha conseguido ponerse en el lugar del otro sin embargo en Caneto en sus dinámicas han conseguido ponerse unos en el lugar de las otras personas y seguir avanzando actualmente como escuela estatal pero con esos planteamientos asamblearios y demás y de esto de la asamblea sí que me gustaría hacer un inciso en lo que decía Selva que me ha gustado mucho que es que por desconocimiento pedagógico en España por culpa de de lo que hemos vivido y de la mala formación que hay en las escuelas de magisterio la gente no sabe que muchas escuelas de España mismo que trabajan con metodologías activas entre sus principios está el protagonismo del niño y de la niña de la asamblea de todas la participación de las familias hay escuelas públicas muchas que lo que la diferencia es el tipo de metodología que están con la que están trabajando simplemente ese apunte no sé muchas gracias pues si queréis vamos pasando a la segunda preguntita que teníamos preparado hay alguien más que quiera visibilizar una iniciativa que tenga cercana vale bueno pues partiendo de la base que estamos inmersos en una crisis perdón perdón ¿puedo otra vez? perdón si acaparo mucho tiempo me cortas no 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 es maravilloso escucharte José Luis estoy recordando ahora que además está presente Delfi de Olva Olva es un pueblecito de Junta Teruel que es otro ejemplo de como una escuela da igual el tipo de escuela en este caso es escuela pública que está en Uncra es un elemento de repoblación cuando Delfi llega a esa escuela había unos 7 u 8 niños y niñas en este momento hay unos 50 es un pueblo de Teruel absolutamente rural absolutamente dentro de la España vaciada digamos pero que lo que estamos hablando permanentemente cuando una escuela crea un proyecto enraizado con su localidad con su territorio abierto a la participación de la comunidad y demás se convierte en un foco de repoblación y además ella como ella puede tener huerto que a mí me da mucha envidia en la montaña no podemos tener huertos en las escuelas por el clima ella tiene huerto todo el año y ha convertido el eje de la escuela alrededor del huerto o sea el huerto es lo que genera las actividades del aula es lo que genera la cocina lo que cocinan es lo que genera el mercadillo al que van a vender los niños y niñas los bizcochos que hacen es lo que genera el trabajo en matemáticas es lo que lo genera las emociones y las decisiones y entonces es un ejemplo Olva también para mí como otro referente en este caso es escuela pública ¿vale? pero como con un proyecto determinado repoblamos las escuelas repoblamos nuestros pueblos y nuestros territorios si nos dejara la administración Gracias José Luis pues si a lo mejor puedes poner en el chat el nombre de la escuela para que nuestros oyentes puedan buscar más información paso a haceros la segunda pregunta que va un poquito de esto ¿no? enlazando también con las posibilidades que se nos abre a través de la intervención de Lidia hemos sabido que hay un foro ahora mismo abierto a escucharnos en en el en despoblación a ver que partiendo de la base de que estamos en una crisis sistémica ¿no? que nos lleva al colapso civilizatorio podéis encontrar más información sobre lo que es el colapso en la página web de Andalucía Justa y Resiliente a lo mejor el compañero Sergio puedes poner el enlace por favor para nuestros espectadores y desde partiendo también que desde la sociedad civil tenemos una responsabilidad en este momento de actuar y de tomar la rienda de nuestra vida y recuperar nuestra soberanía ¿qué estrategias podemos encontrar para revertir esta situación? ¿qué iniciativas se podrían poner en marcha o estáis ya llevando a cabo para fomentar tanto la transformación del sistema educativo como la como la repoblación rural? y hoy enlazando con lo que has traído Lidia serviría hacer un listado para la administración de todos esos proyectos educativos que han generado que han sido un reclamo en sus entornos y han generado el aumento de la población en sus territorios ¿crees que sería una estrategia? vamos a pensar vamos a lanzar una lluvia de ideas entre todos ¿parece? yo desde luego muchas veces a la administración central no le llega la información suficiente no le llega porque se queda bueno se queda en las administraciones locales provinciales autonómicas entonces sí que puede ser interesante siempre y cuando se haga también una cuantificación como bien has dicho tú no sé si va a servir pero por lo menos se debe de intentar de eso de eso sí que estoy segura y después de ese intento por supuesto hay que seguir o sea la insistencia tiene que seguir y tiene que seguir desde luego desde la sociedad civil pero siempre muy trabajado en red que no sean puntuales yo creo que aquí algunos colegios de abogados también serían bastante interesantes o universidades que estén interesadas en este planteamiento entonces creo que o bien universidades o bien de hecho creo que las dos cosas pero bueno en las universidades también hay abogados por lo tanto abogados y abogadas por lo tanto creo que sería interesante creo que sería interesante sí todo lo que está desperdigado no se ve y todo lo que no se ve no existe entonces es importante es importante lo que lo que has dicho Raquel sí de hecho en el norte de España en País Vasco Navarra hay ya ecoaldeas que llevan mucho tiempo funcionando que empezaron rehabilitando pueblos despoblados que a raíz también como ha comentado José Luis de la construcción de un embalse pues la población se fue pues se fue moviendo se fue yendo del lugar y vinieron hace muchos años esas personas con ganas de vivir y repoblar entornos rurales finalmente están consiguiendo un diálogo con las administraciones un reconocimiento y hay ecoaldeas que son que gestionan territorios de 500 hectáreas se les ofrece esa oportunidad de ser guardianes del territorio en el que realmente están guardianeando yo creo que es importante conjuntamente con las ecoaldeas hacer este listado tanto de ecoaldeas como de escuelas si a mí me gustaría si me permites voy a poner un poco de voz de discordia porque hasta ahora no la he puesto y sin eso no sería yo vale hay que tener mucho cuidado con las ecoaldeas y hay que tener mucho cuidado con la construcción como has dicho tú al principio tú hablaste no nos dejan construir vale que vaya por delante que yo no estoy en contra de las ecoaldeas vale pero también es cierto que las ecoaldeas en su momento fueron como fueron ya está pero creo que es muy importante que ahora las ecoaldeas se creen desde la legalidad que está vigente en este momento cosa que muchas personas todavía se las olvida porque porque si no una cosa es que de acuerdo las queramos desde la legalidad y luego trabajamos para que esa legalidad se cambie porque entre otras cosas luego vienen los problemas que vienen y es que tú te has construido 10, 15, 20 casas no hay un sistema comunitario de cómo trabajar conjuntamente y se se terminan rompiendo o se terminan quedando cuatro que no no pueden conseguir que eso tire entonces lo primero que sean legales por ejemplo José Luis ha comentado hay pueblos donde tú puedes pedir repoblar bueno pues ya tienes opciones luego lo de no nos dejan construir perdona pero es que eso da para mucho debate porque construir qué mi pregunta es un montón de chales adosados ojo que yo vivo en uno dentro de un pueblito yo vivo en un pueblo y las casas eran muy caras yo me compré un chale adosado no tengo nada de ellos en contra pero queremos unas claro es que lo de construir por eso queremos un montón de urbanizaciones a las afueras del pueblo y que el pueblo se esté cayendo a pedazos como ocurre en muchos lugares entonces claro permitir construir hay que ir con mucho mucho cuidado yo entiendo por dónde vas tú Raquel lo entiendo lo he entendido perfectamente me permite te lo matizo te lo matizo bueno lo tengo muy claro construir en sostenible construir para que se cree habitable que sea confortable para las personas yo entiendo que vas por ahí pero es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras porque se pueden utilizar para el bien para el mal claro sí bueno brevemente también te quería compartir que tengo 10 años de recorrido buscando tierras en esta zona la zona con más especulación de toda España en Málaga vale en el sur y la verdad que el tema de la especulación es un gran impedimento que hemos sufrido en muchas ocasiones que hemos estado a punto por eso ahora mismo la confidencialidad la llevamos a rajatabla quien quiera saber más del proyecto tiene que firmarnos unos documentos quería compartir que después de 10 años como antropóloga visitando proyectos bueno desde antes de más de 10 años estudié tuve la suerte de estudiar fuera de España en muchos países y he conocido este entorno por el mundo me he dado cuenta de que hay que buscar una vía en transición porque estamos en una etapa en transición va a llegar algo mucho mejor esa nueva humanidad se está sintiendo hay muchos proyectos que ya lo están materializando que intentamos inspirarnos unos de otros y fortalecernos en esta lucha pero después de 10 años con los arquitectos abogados las administraciones viendo de cómo llevar a cabo un proyecto de escuela y ecualdea en un entorno rural donde no se te permite construir nada pero a la vez quieren los ayuntamientos quieren familias con niños que vengan aquí a repoblar el entorno hemos desarrollado un modelo un modelo en transición a través de un camping a través de un camping bioclimático un camping singular que pueda permitir incluso dentro del camping la oferta educativa una oferta educativa de montar un colegio ya quieras montar un colegio internacional un colegio rural y en torno a ese colegio que puedan empezar a asentarse por bien por temporadas porque en un camping hay que asentarse por temporadas familias que digan voy a probar voy a probar voy a probar un curso escolar este modelo educativo si me gusta pues me puedo quedar si no pues me voy a otro entonces estamos estamos desarrollando un modelo muy innovador con un arquitecto muy reconocido también aquí la Junta de Andalucía que nos ha invitado a abrir una asociación conjunta para porque dice que la Junta de Andalucía en este caso está viendo que es por este tipo de modelos en el campo más sostenible de construcciones más sostenible en torno a proyectos de repoblación donde quieren apostar así que creo que hay esperanza y que sí que creo que en este proceso en transición tenemos que hacerlo con la legalidad encontrar la manera pero de manera legal muchas gracias Lidia sí sí y me ha encantado lo que dices porque efectivamente dentro de la legalidad tenemos que ser que tener esa habilidad para adaptarnos de resiliencia resiliencia siempre 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 efectivamente me encanta lo que has dicho Raquel felicidades de verdad es que estoy muy ilusionada porque sé que este modelo puede ayudar a la apertura de muchos proyectos por el país que al final como lanzan las estadísticas uno de cada diez proyectos de Coldea sueños tan bonitos de personas se materializan por todas estas trabas muchas de ellas administrativas entonces si encontramos alguna fórmula y al menos una persona en cada proyecto dice no hay que coger el toro por los cuernos y hay que estar con las administraciones y montar un camping ok montamos un camping y montamos una escuela pero conseguimos irnos a una zona que queremos calidad de vida conseguimos comer de lo que cultivamos y la madre tierra se empieza a regenerar simplemente con con el hecho de que personas conscientes la habiten sí y hay una palabra que si os habéis dado cuenta que estoy segura de que sí José Luis menciona continuamente y ha sido la palabra diálogo esa es la palabra diálogo siempre hay que dialogar y y creo que es la palabra que tiene que aparecer continuamente es cierto es así sí sí bueno las compañeras presentes ¿tenéis algún compañero? José Luis no se te escucha te veo hablar por devolverle la pelota a Lidia a mí me me encanta también que ella insista en lo de la legalidad porque también soy un convencido o sea yo la gente de mi escuela la gente que venía a vernos a nuestra escuela de Saúl a la última que he estado decían que si éramos una escuela libre porque hacíamos todo lo que se hace en las escuelas alternativas y yo les explicaba que no que la legalidad permite hacerlo o sea precisamente en la legalidad lo que no habla nada es de hacer exámenes llevar libros de texto o sea la legalidad si nos la miramos tiene huecos por los que podemos hacer que nuestros sueños entren entren en ese diálogo en esa relación y cuando no se llega a acuerdos mejor dejarlo para otro día es que no es el momento o sea es otro de mis convencimientos en una escuela yo como maestro no estoy solo o sea yo soy como ya sabéis la mayoría solo soy un acompañante de los hijos e hijas de esas familias y entonces tenemos que aliarnos o sea las familias y los maestros tenemos que aliarnos para trabajar juntos y la alianza solo ocurre cuando buscamos puntos de encuentro que los hay y en los que no haya pues los dejamos para otro día o sea no pasa nada hay muchos puntos de encuentro que podemos encontrar y entonces soy un convencido de eso y uno es el de la legalidad que dice Lidia y que estás nombrando tú también Raquel en la legalidad encontramos huecos para poder construir nuestro sueño siempre y si no la cambiamos pero mientras tanto tenemos que utilizar la legalidad como norma de referencia los tiempos de los 60 o los 70 donde era posible irse a zonas rurales aisladas con tus hijos porque todavía no ha salido la LOXE en 1980 todavía por entonces en el Fuera de los Españoles estaba regulada la educación en familia y la enlazo con la siguiente pregunta que estoy segura que Selva, Nuria y Begoña tienen también mucho que aportar no sé si sabíais que España es junto con Suecia y Alemania uno de los tres países donde en Europa la educación en familia no está regulada vamos a la cola incluso con esto y este es el gran problema que estamos teniendo desde la pandemia y desde antes que familias que bueno que sienten que quieren elegir otra educación para sus hijos pues se tienen que ver a escondidas haciendo ejerciendo un derecho el derecho de ofrecerle a nuestros hijos la mejor educación que creemos entonces la pregunta que os lanzo es si creéis que si existiera una regulación en torno a la educación en casa a la educación en familia el llamado homeschooling si creéis que esto podría ayudar a fomentar la repoblación rural y y el fomento de o la replicación de proyectos educativos en zonas rurales a ver ¿quién quiere empezar? venga me vuelvo a lanzar pero después me gustaría que hablaras Silvia Selva y también las otras compañeras aquí me ganáis porque es cierto que yo no sé si está regulada o no antes decís que no pues ya está no por eso te digo que ya está yo sí que no que no está regulada no por eso digo que me ganáis y yo ahí no discuto yo sí que conozco algunas familias que supongo que por temas muy especiales han decidido seguir la educación de sus hijos en casa han tenido muchos problemas y supongo que será por algún tema especial se lo han permitido lo que pasa es que después tienen que pasar los exámenes como cualquier otro niño que esté en la escuela ¿vale? a mí personalmente y aquí sí que voy a dar una opinión totalmente personal no de asociación ¿vale? a mí personalmente me parece que educar a tus hijos en casa se está privando a la sociedad y a esos niños de una sociabilización y que puede dar lugar a a problemas después porque tampoco o sea igual que también te digo que luego pasen un examen para mí no es nada o sea no es más bien la sociabilización el tema de los niños que no quiere decir que esté en contra de ella vuelvo a decir lo mismo pero me gustaría matizar me gustaría matizar Lidia creo que no me he explicado bien es el marco el marco el que exista un marco en este país de que se puede la educación en familia esté permitida esto facilitaría el que las familias se puedan ir a entornos rurales y se autoorganicen porque yo estoy de acuerdo contigo que un niño en casa de su familia no cubre las necesidades todas las necesidades de socialización que necesita pero sí que el que existiera este marco facilitaría el que las familias se autoorganizaran como el ejemplo tan vivo que tenemos aquí de la semilla de la escuela de la Sierra de Aracena donde un montón de familias se han autoorganizado y han creado su propio modelo educativo que les sirve en ese contexto vale mira aquí hay un comentario en el chat de María del Carmen que dice que está regulada según para qué familias como por ejemplo las familias itinerantes también está regulado para las familias transhumantes os pongo un pequeño ejemplo y ya intento callarme de una vez hombre que ya está bien por ejemplo en Cantabria están los Valles Pasiegos que es una itinerancia de invierno y verano en invierno viven en un lugar y en verano en otro pero claro el verano no es el verano de vacaciones y hasta hace poquito y que yo sepa sigue estando los profesores se trasladan digamos que hay distintas zonas y los profesores también son itinerantes se trasladan y eso está regulado vale entonces por eso os digo que como bien ha dicho José Luis hay muchas opciones lo que no tenemos es que obcecarnos en solo lo que yo quiero sino estudiar y abrirnos y ya está que ya me callo gracias Lidia Nuria, Bego ahora ahora podemos hablar es que hemos tenido un problema de conexión y no podíamos participar en todo este tiempo pero yo creo que el tema de la educación en casa si facilitaría el que la gente pudiera estar en 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 otros contextos que no fueran las ciudades y que pudieran hacer otras cosas que no fuera ir a un colegio convencional y voy a hacer un pequeño eso en relación a lo que antes se ha hablado mucho el tema de de tender puentes y de la legalidad en el colectivo nuestro estamos o sea súper súper implicados con el tema de la legalidad y de hecho en nuestro colegio lo que hicimos fue tender puentes con una escuela rural era una escuela muy pequeñita que estaba a punto de cerrarse y muchos niños de entre ellos mi hijo estuvieron en esa escuela es verdad que es lo que contaba exactamente lo que José Luis estaba contando antes si nosotros hubiéramos tenido la suerte que en esa escuela hubiera un maestro de manera permanente que tuviera un proyecto y que pudiera prolongarse en el tiempo eso hubiera sido un regalo una maravilla porque está cerquita de donde estamos nosotros y lo que pasó que en realidad no existía entonces claro no existe un proyecto si no existe un maestro lo quiera llevar a cabo mucho que las familias nos queramos implicar entonces claro cuando hablamos de seguir la legalidad es verdad que eso sería el sueño el mío principalmente lo que sí es verdad que te encuentras con muchos obstáculos no es lo mismo cuando tú estás o sea cuando tú eres un funcionario tú eres el que quieres llevar a cabo ese sueño porque que bueno tú estás en tu escuela y con muchas dificultades que estoy segura que las tenéis se puede llevar a cabo es verdad que las familias nos encontramos con que habíamos metido a nuestros niños y niñas en un cole donde no pudimos continuar teniendo un proyecto que se parecía a lo que pensábamos o sea el proyecto duró un año lo que duró duró el maestro que teníamos luego ya pues se fue intentando sobrevivir luego ya las familias no les interesaban que participáramos y bueno pues no sé simplemente mostrar las dificultades que bueno que yo sé que vosotras también conocéis que existen pero que esa esa es la gran dificultad que tenemos a la hora de buscar los cauces legales y luego es mucho más fácil el que a ti te permitan utilizar una escuela pública cuando se va a cerrar o cuando cuando no hay en el momento que ya hay una escuela pública en realidad es muy difícil que puedan existir cambios o adaptaciones o sea sí que hay adaptaciones y sí que hay cambios pero es verdad que no llegan nunca a lo que tú deseas para tus teques porque a lo mejor tú tienes una niña de tres años y lo que tú quieres no es que esté ocho horas delante de una mesa en un pupitre es que pueda salir a jugar a un arenero que pueda descubrir las cosas en este entorno tan maravilloso que tenemos bueno pues se pueden hacer muchas cosas muy muy bonitas en un aula en un pupitre a lo mejor no es lo que yo deseo para mi hija de tres años y mi hija de tres años tiene tres años ahora no lo va a tener dentro de 20 cuando yo estoy segura que estos cambios van a llegar y están llegando sin duda alguna y bueno pues yo creo que eso es un poco por dar la visión también que no es que nos guste o sea no es un planteamiento de estar luchando sino que establecer esos puentes con la legalidad no siempre es fácil muchísimas gracias eres Nuria ¿verdad? que no te veo eres Nuria o Bego soy Nuria ah sí Nuria muchísimas gracias no podéis abrir ¿verdad? la cámara para que os veamos es que la hemos abierto pero no sé porque es que hay un problema con el hospedador pero bueno al menos ya podemos hablar personalmente sí que os veo yo también las veo ah vale pues entonces seré yo vale gracias sí ¿alguna cosita más que añadir Nuria o damos paso a otra compañera? no podemos escuchar a Mai que ha parecido sí eso quería justo ahora que ha tenido un imprevisto con su peque y ahora quisiera darle la bienvenida Mai estás ahí con nosotros bueno sí bueno me puedes hablar de disculpar el retras nada representante de la Asociación de Madres y Padres de Andalucía y del proyecto Peque Trotamundos ¿así es? ¿sí? sí así es pues te apetece compartir hablando de este tema también un poco de la nueva demanda que están teniendo las familias con peques pequeños que no quieren las ciudades llevarlo a estas guarderías ¿no? ¿puedes comentarnos un poquito vuestras necesidades las trabas legales a las que os encontráis las Madres de Día que sois todas educadoras? sí claro pues muchísimas gracias por la invitación y disculpar mucho el retraso y la desorganización por tener que irme que las Madres de Día y Padres de Día pues surgimos debido a la a la situación con la que se encuentran las familias en la primera infancia cuando peques de 0 a 3 años las Madres a las 16 semanas nos tenemos que incorporar al mercado laboral otra vez tenemos que terminar nuestra baja de maternidad y tenemos que encontrar una situación para que nuestros peques se encuentren en un espacio pero queremos un espacio que sea algo que cubre las necesidades de esa etapa tan importante un hogar una ratio pequeña una figura de apego y alguien que cubra las necesidades más allá de las necesidades primarias de comer, dormir y tener al niño en una trona sentado sino que pueda moverse pueda explorar pueda encontrarse por la naturaleza y a la vez que las Madres y Padres nos sintamos acompañados también en forma de estas tribus que se están perdiendo poco a poco sobre todo en las grandes ciudades y a raíz de ahí aparecemos las Madres y Padres de Díaz somos una figura educativa somos todos educadores que en otros países ya llevamos ya llevamos muchos años funcionando pero en España es relativamente reciente y poco a poco en algunos sitios de España como por ejemplo en Madrid somos son legales pero en Andalucía nos encontramos en situación alegal en situación alegal y muy perseguida es raro la compañera que no hemos recibido denuncias por intrusismo laboral cuando las Madres de Díaz somos educadoras estamos dadas de alta tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil y cubrimos con todo lo que la ley nos permite pero claro al ser alegales yo no me puedo dar de alta en un epígrafe que especifique que soy Madre de Díaz entonces nos encontramos en una situación bastante complicada claro sí que en otras comunidades esta situación está más regulada ¿verdad May? sí pero en Andalucía la situación está fatal actualmente estamos asociadas y somos casi 40 compañeras por toda Andalucía y estamos buscando la legalización pero con todo el tema del coronavirus la verdad que nos han puesto en espera nos dan una respuesta a las continuas entrevistas y peticiones por parte de la legalización que estamos pidiendo claro y sobre todo con la necesidad tan grande que se está creando tanto en ciudades como en zonas rurales porque muchas compañeras se encuentran en zonas rurales donde no existen a lo mejor centros que puedan acompañar a los peques desde una mirada respetuosa como en algunos como otros proyectos educativos que se encuentran en grandes igualdades y si se encuentran muchas familias agrupadas que no tienen con quién dejar a los peques en esas edades claro y May ¿qué opinas sobre el que no esté regulada en este país la educación en familia? ¿crees que facilitaría vuestra propuesta de dar esa atención más personalizada a familias que quieren un ratio pequeñito para sobre todo la primera infancia ¿no? Sin duda yo creo que lo facilitaría mucho y otras propuestas educativas que tan importantes son y que cada vez somos más las familias que las decidimos y las queremos yo creo que es un gran atraso porque lo que está regularizado es un sistema educativo en el que muchos no queremos formar parte entonces las familias que nos queremos salir de este sistema pues nos encontramos con el miedo con la situación de denuncia con la situación legal que no que no permite avanzar y la educación que queremos ojalá ojalá pronto sí muchísimas gracias May ya son las doce y media pasadillas y como acordamos queremos darle también un espacio a las personas que nos están siguiendo hoy hoy y para volcar preguntas hacia hacia los participantes yo siento mucho que no podamos continuar tenía otra preguntita más para profundizar en qué propuestas realmente podemos hacer la sociedad civil y todos los actores y asociaciones que ya estamos impulsando el cambio lo hacemos desde el corazón de manera voluntaria que es como se tienen que hacer las cosas desde el corazón para con las administraciones llegar a establecer esa sinergia no vamos a poder profundizar un poco en esta parte que veo tan importante pero quiero recordar que esta es la segunda jornada en esta línea que vamos a organizar la siguiente la organizaremos desde Gaya Besa y Semilla Montalegre esto ha sido dentro de la campaña de Andalucía Justa y Resiliente y vamos a hacer todo lo posible porque la siguiente sea presencial vamos a en verano estamos buscando un espacio para encontrar ese espacio de compartir de compartir desde todos los actores sociales que estamos todas las asociaciones que quieran venir serán bienvenidas os invito a todos los participantes a agendar un fin de semana del verano a ese encuentro para fortalecer esta red esta red tan necesaria que vemos desde la escuela estatal las eposcuelas regladas los proyectos educativos alternativos las madres de día todas las asociaciones que estamos viendo de encontrar la manera así que voy a pasar a dar alguna os invito a los participantes del chat a hacer vuestras preguntas tenemos unos 40 minutos hasta la una ¿vale? para hacer para enviar estas preguntitas a los participantes la primera que me llega es a José Luis y dice así en el caso de que la administración acepte el proyecto de una escuela concertada ¿vale? esto parece que ha generado mucha mucho debate en el chat ¿es ella la administración la que se encarga de gestionar el arreglo de las instalaciones y ponerla a punto o es cosa de los padres y profesores que se han propuesto en el proyecto pero en un pequeño pueblo que ya tenga su colegio público ¿permitirá la administración otro colegio privado y menos aún subvencionado? esta mujer que ha trasladado la pregunta es maestra y está interesada en las ideas que propone José Luis y tener tu contacto personal así que si lo ves oportuno invito a esta persona a maestro bueno tú ya le indicas cómo puede ponerse en contacto contigo a ver lo que habéis dicho primero bueno lo del contacto mi correo es joseluis murillo garcía arroba gmail se lo puede facilitar no sé si está ahí está lo puedes escribir Raquel y ya está o lo escribo yo luego si eso sobre el tema de concertadas o no a ver cuando si se sigue estrictamente la legislación actual de conciertos por lo menos en Aragón me imagino que Andalucía será parecida o el resto del estado directamente es muy difícil porque exige lo que os decía la normativa habla de unas instalaciones determinadas y demás pero sí que la puede flexibilizar y más yo creo que son buenos tiempos ahora porque hay una conciencia de que se está vaciando España entonces es más fácil de que flexibilicen las situaciones ¿no? ¿quién arregla los edificios? normalmente la administración te exige que tú pongas el edificio ¿vale? para eso no te va a dar dinero te va a dar dinero para el contrato de profesorado para materiales para otra serie de cosas pero volvemos a lo de antes es cuestión de crear diálogos y puntos de encuentro aquí cerca hay una escuela libre Candeleta que esta es libre o sea no es de la administración pero la tienen en los locales de la antigua escuela porque el ayuntamiento de un pueblo les cedió y les arregló el ayuntamiento el edificio escolar que estaba cerrado y les puso calefacción les pintó la escuela y se la cedió para una escuela libre o sea que si encima fuera una escuela concertada con más motivo que un ayuntamiento pero ya ya entramos en eso en las cuestiones de dialogar y encontrar puntos de encuentro con ayuntamientos y demás la administración lo que es consejería de educación en una concertada dinero para el edificio no normalmente salvo excepciones que esto no va a dar pero va a legalizar la situación de todo ese alumnado hasta el final de primaria incluso hasta la ESO o sea yo conozco esto ya es en ciudad en Zaragoza hay un hay un concierto con hasta el bachillerato entonces esos conciertos son muy particulares cada uno yo creo que la pega lo que tú decías no recuerdo el nombre la pega es que si en el pueblo ya hay escuelas será más difícil que haya concierto ¿vale? porque porque la administración y es lógico si ya ofrece un servicio público de educación no te va a conceder un concierto ¿de acuerdo? esta solución serviría para pueblos donde no haya ninguna escuela y entonces solicitarla ¿no? la otra opción es de alguna manera luchar para que en la escuela del pueblo las familias tienen derecho a participar y tienen derecho a hacer propuestas y tienen derecho a intentar que el maestro o maestra que está de alguna manera acepte algunos de los planteamientos educativos que tengan ¿no? entonces esa es otra de las maneras de hecho por ejemplo tanto tanto la escuela de Olva como Saúm la mía somos un ejemplo de cosas que no existían o sea de repente yo me jubilé se jubiló Delfi en Olva y la administración la única vía de 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 que hubiera de que hubiera un maestro era el sistema normal ¿no? que va el maestro que le toque y vale ¿no? sin embargo peleando las familias con la administración peleando lo digo positivamente Lidia me entiendes dialogando con la administración consiguieron que se que no viniera cualquier maestro sino que viniera un maestro o maestra que quisiera continuar el proyecto que ya existía ¿no? y entonces eso yo pienso que son caminos por explorar simplemente o sea eso legalmente no está nada reconocido ahora pero la manera de que cambien la legislación y cambien las situaciones es ponerlas encima de la mesa de la administración y tratando de establecer diálogos ¿no? yo lo de los conciertos veo eso si existe en el pueblo una escuela pública seguramente no lo van a dar entonces ahí habría que entrar en la otra vía de decir hablamos con las maestras y maestros que estén en esa escuela para tratar de encontrar otra educación posible ¿no? y es lo único que hay ahí ¿no? dejo la palabra para más turnos ¿no? vale pues entre las preguntas del chat en Bego y Nuria había algunas personas que querían saber si podéis poner la web y si os apoyáis en algún modelo pedagógico y hasta qué edad participan familias en vuestra asociación a ver la web lo escribo en el chat porque ya hemos escrito el facebook y el instagram y la web también ya se ha puesto en el chat esa información y en cuanto a la pedagogía la pedagogía es que nosotros no seguimos una sola línea ¿vale? hay muchos métodos que nos gustan pero creemos que bueno que cada ¿me estáis oyendo bien? ¿me estáis oyendo bien? porque digo que cada niño pues va a necesitar un método u otro ¿no? que las personas son más todas diferentes y también de cada método podemos extraer lo que más nos gusta ¿no? así que es cierto que también en el chat ponía que se ven que usamos materiales Montessori si es así pero no únicamente en por ejemplo con los números pues usamos mucho el método ABN nos gusta mucho todo todo el material que es manipulativo no solamente de Montessori e incluso material que creamos nosotras ¿no? las mismas familias también guiadas por las acompañantes que son quienes diseñan los materiales nos dicen y son materiales nuestros de la semilla y no sé bueno igual Nuria ¿tienes algo? no yo creo que es una mezcla de muchas pedagogías porque intentamos adaptarnos al niño o a la niña o sea que no no es no es ni un cole Montessori ni un cole Waldor ni bueno son unos profesionales que son los que intentan buscar la manera de llegar mejor a cada niño y cada niña y cada niño y cada niña pues requiere una una manera un poco diferente en nuestra web también ahí hay un una página donde ponen todas las fuentes en las que nos inspiramos y eso son muchas pues yo que sé el tipo de por ejemplo la ¿cómo se llama? esta creativa bueno en en la página web podéis mirar ahí todas las fuentes que son inagotables muchas gracias vale ¿alguna cosita más que añadir? pues bueno que en realidad los niños que tenemos es que he visto que lo están preguntando otra vez y otra vez la 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 legislación permite que haya niños desde hasta los seis años y bueno pues hay niños que deciden continuar que a lo mejor están continuando por la tarde o o o de otras maneras así es así es Nuria yo también conozco muchos proyectos que están todavía viendo las en vías en vías de legalización y y tener tenemos que encontrar la manera hacer hacer la jornada por la tarde como actividades extraescolares es una es una vía que nos ayuda porque no se hace competencia con las escuelas por la mañana y y después hay otras muchas maneras por ejemplo en este caso en nuestro caso aquí en en Málaga en esta zona de la Axarquía hay muchas familias extranjeras que demandan la propuesta que estamos ofreciendo y que presentaré a la tarde en el turno del bloque 3 y las familias que tienen uno de los o sea uno de los dos progenitores es extranjero pues tienen muchas más facilidades a la hora de que puedan continuar a partir de los 6 años participando de proyectos educativos con ratios más pequeños como los que estamos ofreciendo en este nuevo modelo que está emergiendo y que podéis ver como he dicho en la presentación en ludus.org es un directorio donde aparecen más de 800 proyectos educativos la mayoría comunidades de aprendizaje proyectos educativos que están buscando la manera legal de abrirse camino y ahora tenía una pregunta para Selva hay una persona que le gustaría saber si a partir de los 12 años se puede seguir con la educación autodirigida que se puede hablar un poquito más de cómo se puede hacer esta parte ¿no? Claro pues yo creo que la educación autodirigida se puede o sea eso es una cosa que llevas toda tu vida ¿no? lo puedes hacer siempre y es lo ideal diría yo porque si no eres autodirigido siempre te va a tener que dirigir alguien ¿no? Entonces bueno yo creo que cuando eres menor de 12 años sería más fácil por ejemplo hacer homeschooling o unschooling o cosas así si puedes ir a una escuela donde como una escuela democrática donde la educación autodirigida se da pues perfecto pero claro a partir de los 12 años como que bueno incluso a los 14 o así la gente normalmente se quiere especificar o sea se quiere centrar más en algo y muchas veces eso no se puede dar desde casa o sea por eso me gustaría que las personas pudieran ir a escuelas democráticas pero si no se puede o sea sigo pensando que hacer homeschooling es mejor que ir a la escuela normal no sé si eso responde a la pregunta pero si la educación autodirigida es un proceso que se da en toda la vida no es no cambia con o sea no se para en ningún momento si yo yo quiero invitar con esta reflexión que trae Selva un poco al proceso de desaprendizaje necesario que por el que tenemos que pasar los padres las madres para poder realmente hacer un cambio para que el cambio sea integral a nivel de familia hay muchísimo que desaprender y en estos proyectos vivos que están emergiendo por todo el planeta las escuelas de mapadres como llaman o escuelas de madres y padres donde las comunidades de aprendizaje ven de que las familias puedan realmente ser parte integrante y diseñadora de su escuela y de la educación de su hijo es importantísimo hacer este trabajo de desaprender ¿queréis compartir algo en esta línea que comentábamos Selva y yo y el resto de participantes vale pues doy paso a una pregunta un poquito controvertida ¿vale? que ha hecho un uno de los participantes del chat que dice que si no nos resulta elitista defender las escuelas privadas concertadas frente al fuerte movimiento actual de dignificar la estatal hoy abandonada por la administración por ejemplo si hay que quitar una línea siempre se hace de la estatal y no de la concertada ¿estáis de acuerdo con desmantelar la estatal a favor de la privada aunque sea muy progre esta es la pregunta creo que es fundamental dice continúa que creemos un mapa interactivo donde se puedan mirar las realidades de estos proyectos puestos en marcha de educación alternativa para que en vista del próximo año y los años venidores las familias puedan conocer y elegir pues si listo ¿petece a ti responder? o selva si yo quería responder solo a lo del mapa bueno yo es que me centro mucho en la educación democrática porque es la que creo que es realmente ideal y aquí voy a mandaros el link de un mapa que tiene la organización Arrow que es una organización con la que trabajo basada en Estados Unidos y es un mapa del mundo con todas las escuelas democráticas que hay solo democráticas o sea no hay escuelas así pequeñas de otros tipos por si os interesa muchas muchas gracias elba hay alguien que le apetezca responder a la pregunta de por qué si no nos resulta elitista defender a las escuelas privadas concertadas frente al fuerte movimiento actual de dignificar la estatal hoy abandonada por la administración bueno yo creo que que si que esto viene al hilo de lo que comentó José Luis Murillo en su momento que era que una de las formas en las que se podía conseguir una escuela rural era a través de un concierto por cuándo fue la pregunta simplemente es que yo creo que es distinto hablamos de de cosas distintas esto es una forma de conseguir estas este tipo de escuelas de las que estamos hablando y que queremos no tienen nada que ver con el sistema público privado sino lo que decíamos al principio que era una forma de conseguir y legalizar estas escuelas para crearlas es mi opinión igual me igual me confundo a ver yo no quería entrar porque es un tema que nos podría ocupar toda la mañana entonces yo con el tiempo he conseguido aclararme varias cosas viendo modelos europeos viendo el modelo español viendo todo esto yo para mí tengo muy claro que tenemos que empezar a diferenciar en este país ya lo que es la utilización de lo que es la gestión yo soy defensor de la escuela pública porque entiendo que es una de las grandes necesidades y avances de nuestras sociedades pero yo entiendo escuela pública en la que todos los niños y niñas puedan tener acceso público libre gratuito a esas escuelas y otra cosa es la gestión y para mí el ejemplo finlandés que comentaba antes me parece fantástico según sus estadísticas el 95% de las escuelas son públicas y creo que el 0% son estatales de funcionarios son los ayuntamientos son las comunidades son los grupos humanos los pueblos los que crean sus escuelas con el apoyo económico y demás y con los criterios legales que marca el estado pero no son escuelas del estado entonces en España por una serie de cuestiones de diferentes intereses está mezclado el debate entonces se dice no es que la concertada es privada es que tal no yo las familias que yo conozco que van a la concertada muchos son trabajadores y gente con pocos recursos y demás que es la que tienen en el barrio y van a la concertada porque es la que tienen en el barrio para mí eso es una escuela pública no es una escuela privada entonces claro yo parto de esos conceptos y al revés yo conozco muchas escuelas llamadas públicas que yo llamo estatales o sea son las redes del estado donde cuesta un dineral el poder participar en las actividades de esa escuela y además las familias no pueden ni participar entonces yo creo que el modelo que a mí me parece más interesante es salir del debate y de la confusión de público privado concertado no sé qué no sé cuántas y decir no lo público es lo de todos lo que todo el mundo tiene acceso el derecho que tienen todos los niños y niñas en una educación con la participación de las familias con la participación de la comunidad eso para mí sería lo público y lo privado sería el que quiera hacer negocio con una escuela ese sería otro tema o la gestión la hace quien la quiera hacer en cada momento las propias familias un ayuntamiento pero diferenciaría la gestión de la utilización que en España no se hace y crea mucha confusión entonces para mí eso no es elitista el elitismo y no he querido entrar antes a lo del homeschooling o no o lo de esto y yo creo que la pregunta que has lanzado Raquel era muy interesante de si el homeschooling podría ayudar en la escuela rural a mí me faltan datos hablo de que yo no tengo datos y me gustaría conocerlos pero me da la sensación que lo que se entiende por homeschooling me pasa a ver como a Lidia tampoco tengo mucha información yo lo que conozco es urbano vale sin embargo la gente que desescolariza en el entorno rural normalmente son comunidades o sea no es una familia que es como yo entiendo el homeschooling que decir mi hijo lo desescolarizo vale eso para mí es un fenómeno urbano de gente que lo puede hacer por horarios por dinero por una serie de cosas pero en el entorno rural habrá casos yo no digo que no pero los que yo conozco son de grupos de personas de comunidades y demás que entonces yo eso lo llamaría pues como el proyecto semilla este tan fantástico que me parece fantástico o candeleta que os he nombrado antes y demás que para mí esos son escuelas libres escuelas alternativas como lo queramos llamar pero para mí eso no es homeschooling el homeschooling es una familia coge a su niño a su niña y porque tiene los recursos que le sobran y pasa de la escuela escolariza individualmente a mí eso me produce mucha tristeza porque cuando veo el esfuerzo que les cuesta en los países pobres en los países de tercer mundo en Sudamérica en Asia y ves esas imágenes de niños y niñas que para poder acceder a una escuela tienen que cruzar ríos tienen que ir 40 en una motocicleta tienen que pegarse 10 kilómetros caminando todos los días fíjate las sociedades occidentales como somos capaces de pasar del valor de la escuela porque no nos gusta el modelo pedagógico entonces vamos a entrar a transformarlo transformarlo creando escuelas libres creando escuelas alternativas yendo a escuelas estatales con otros modelos pedagógicos que existen pero el decir no, mira todas las escuelas del mundo son malas todas las escuelas yo oigo eso muchas veces todas las escuelas públicas son malas yo conozco escuelas públicas fantásticas conozco escuelas libres fantásticas y conozco escuelas libres que son un desastre y que con el tiempo hasta se rompen los proyectos y se desaparecen entonces yo no generalizaría lo que sí veo que la escuela yo defendería un modelo de escuela pública de acceso para todo el mundo pero de gestión compartida con las familias compartida con los ayuntamientos con la gente cercana a esa escuela no con el estado no con no con una consejería de educación no con una serie de funcionarios que caen allí cuando les toca a lo mejor sin querer venir hay mucho maestro que a la escuela rural no quiere venir y sin embargo le obligan a ir yo eso lo quitaría el que quiere ir a una escuela rural tendría que poder ir a una escuela rural como profe no sé si he respondido a lo de privatizar o no privatizar si yo creo que es un tema muy amplio y José Luis yo creo que que ha dado un mensaje muy muy esperanzador se trata de encontrar alternativas porque el modelo de la escuela estatal no nos encaja a todos y a todas así que a veces no nos queda otra que encontrar modelos privados y este es el modelo que en España está permitiendo el avance de las escuelas alternativas que traen esta otra esta otra mirada ¿no? por desgracia quiero también decir que en este país el derecho a abrir centro educativo que es un derecho recogido en la constitución hasta ahora lo ha ejercido la la iglesia y la empresa privada hasta hace muy poquito que eran las que tenían suficientes capitales para abrir escuelitas escuelas y últimamente se están encontrando desde la sociedad civil se están buscando las maneras desde la vulnerabilidad que tiene empezar como organización con grupos de familia y con pocos fondos de de conseguirlo porque lo que una madre o un padre es capaz de hacer por sus hijos eso es capaz de mover montañas y y sigamos moviendo montañas por el futuro de nuestros hijos e hijas y no solamente en una burbuja en una burbuja que yo le pueda regalar unos años es que nuestro hijo nuestra hija se va a enfrentar a una sociedad envejecida en un país despoblado en un país en donde en 2050 se invierte la pirámide y va a haber un montón de octogenarios y el sistema ya habrá colapsado por suerte en el 2050 y nos encontraremos con otro modelo ese otro modelo es el que nos toca construir y no podemos esperar que desde arriba vengan con la solución así que invitando a la reflexión de que no podemos meter en una burbuja nuestros hijos y nuestras hijas en proyectos educativos privados pequeñitos que hay que hacer algo ahí fuera porque nuestros hijos un día van a participar de esa sociedad se van a encontrar con con lo que ahora nosotros podamos ofrecerles quisiera agradecer enormemente a todas y los participantes en especial agradecimiento a todos los ponentes a Sergio al equipo de Andalucía Justa y Resiliente que ha hecho posible la organización de este evento y respondo brevemente a una pregunta que me ha llegado de dónde pueden encontrar más información sobre el modelo de camping y escuelas porque es para promover los asentamientos humanos alrededor de proyectos educativos autogestionados he dejado el enlace en el chat espero que lo podáis ver y esta tarde haré una breve presentación no tengo mucho espacio de todas maneras como es muy confidencial las personas que sientan interés por conocer más de la propuesta pueden escribirnos a semilla arroba semilla montalegre punto org y empezamos el proceso de acercamiento por ambas partes esa es la una y cinco minutos quisiera a lo mejor abrir que abrierais el micro y la cámara a todos los participantes los ponentes de la mesa y invitaros a compartir unas últimas palabritas compartirlo si se ha quedado algo que es importante que creáis que hay que comentarlo una cosilla mira que has estado te lo he estado intentando decir por varios canales pero se ve que no ha llegado los últimos mensajes que has compartido por el chat no han llegado al chat general porque los has enviado como a a la sala de espera vale que no hay nadie entonces te pido que mientras tanto en este cierre que recuperes esos mensajes y que te asegures de enviarlos correctamente vale a todos en la reunión no todos en la sala de espera y vale no sé si esto lo puedo gestionar esto de todos en la reunión donde se hace tú podrías hacer este trasvase de los mensajes no voy a poder ahora por eso te lo digo vale como que si tú recuperas de tu chat a la hora de escoger donde está el cuadrito donde escribes justo hay una ahí puedes escoger a quién envías vale y ahí seleccionas todos en la reunión o en inglés según te salga vale vale veo de hacerlo veo de hacerlo mientras que o miguel si en este ratito final y yo mientras tanto os recuerdo donde ha quedado vale colgada esta actividad en la misma lista del resto de las actividades de la campaña habrá un bloque con la de mala mañana por la tarde pues habrá una parte 2 y también pues el enlace al newsletter de Semilla Montalegre para que directamente pues os suscribáis ahí para recibir más información y ahora sí vamos a abrir voy a abrir permisos vale para que todo el mundo pueda abrir cámara y nos vemos las caritas en este en este momento final hemos estado rozando las las 100 personas gente que bueno se conectaba un ratito se iba personas que han estado las 3 horas completas Dani ¿me puedes ayudar a ver si puedo mandar este mensaje? sí sí pues damos paso entonces a esa ronda final Sergio ¿te parece? sí ya lo que queráis vamos mientras la gente aguante vale ¿puede avisarme si ya lo he conseguido hacer? que sé que los los mensajes lleguen a todos que acabo de intentarlo sí vale sí ¿no? genial pues sigo haciéndolo mientras que os doy paso a a vuestras despedidas y hasta luego una hasta luego espero gracias ¿eh? ah que nos da ronda para despedirnos sí vale oye un placer haber compartido la jornada y me gustaría me acordaba ahora de a una compañera mía a una compañera que estuvo un curso viniendo por nuestra escuela y yo tenía que participar en una jornada de estas y le pregunté digo tú que has venido de fuera y ves nuestra escuela ¿qué dirías de ella? y lo que dijo me parece que nos sirve para todas las personas que estamos aquí no solo para mi escuela nos sirve para todas y por eso lo 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 transmito y ella me dijo mira hasta que no he venido aquí ¿vale? o cuando desde que estoy aquí me he dado cuenta de que lo imposible es posible ¿vale? si lo intentamos y nos ponemos a caminar y yo le añadí digo y si dejamos los miedos en la sillita de pensar ¿vale? entonces un placer gracias bueno nosotras igualmente agradecer la propuesta ¿no? que me parece súper interesante un lugar de encuentro ¿no? donde podemos compartir muy ilusionante ¿no? porque cuando hay tanta gente trabajando ¿no? en desde diferentes asociaciones desde lo público desde las familias ¿no? yo creo que eso ayuda mucho a no sentirse solos ¿no? en el camino ¿no? a sentir que bueno que esto tiene sentido y que y que somos más personas ¿no? las que estamos buscando este cambio ¿no? y y bueno pues poco más que para nosotras ha sido súper enriquecedor que hemos aprendido un montón de cosas que hemos cogido un montón de notas y de direcciones y que bueno no sé si Begoña quiere decir algo más que sí bueno yo quería decir que que bueno se me hace un poco grande cuando se habla de dentro de 30 años ¿no? en el 2050 me asusta un poco incluso ¿no? pensar en colapsos y entonces lo que me hace un poquito pues estar tranquila y contenta ¿no? es que sé que estoy donde quiero estar trabajando por lo que quiero y y viendo a mis hijos que están contentos y estamos construyendo cosas nuevas ¿no? que que nos damos cuenta que unas son para replicar ¿no? y para multiplicar y nuestros errores ¿no? pues también aprender de ellos y y al contrario ¿no? intentar que evitarlos o simplemente aprender y bueno ya me estoy liando pero bueno que eso que pasito a pasito ¿no? y y el trabajo es inmenso pero el pequeño movimiento que hagamos aquí en nuestro proyecto pues pues luego tendrá sus efectos globales ¿no? más más lejos así que que nada eso lo que ha dicho Nuria también muchas gracias y hasta luego gracias bueno pues habla yo quería yo quería sobre todo agradecer a la organización y a los ponentes porque tengo muy claro que se está gestando un cambio educativo que va a acarrear un cambio importante social y yo soy muy positiva en cuanto al futuro y veo que realmente este cambio va a dar sus frutos ante lo que nos imaginamos así que muchas felicidades a todas las personas que organizáis y colaboráis cada día a día por un futuro bastante mejor muchas gracias bueno pues yo vuelvo a agradeceros esta invitación donde donde he tenido la oportunidad de conoceros y aprender tantísimo porque la verdad es que sabéis cada uno o cada una sabéis mucho me quedo con bastantes con algunas palabras y por supuesto es diálogo insisto diálogo construir que acabáis de decir Nuria y Begoña claro tenemos que construir y tenemos que construir con imaginación para poder co-crear para mí es así entonces por supuesto dentro de nuestras posibilidades dentro de de lo que tenemos abiertos a colaborar con todos y May un mensaje muy concreto hacia ti yo creo que las madres de día o las casas nido que hay en Galicia y que están de hecho creo que son las únicas en España que además se les da una ayuda para para mantenerse sería maravilloso que se replicara no sólo en Andalucía sino en toda España yo creo que es un ejemplo a replicar y desde luego que hacéis un gran 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 trabajo un trabajo muy grande sobre todo de cara al mundo rural es imprescindible para que las mujeres y los hombres puedan trabajar en igualdad de condiciones entonces muchas gracias Bueno yo quería decir muchas gracias y me ha gustado haber participado y bueno me tengo que ir que se me hace un poco tarde así que me voy a ir de la conferencia y nada muchas gracias muchas gracias Raquel Chao Chao Selva gracias Chao seguimos hablando para cambiar el sistema educativo Selva vamos a por ello Chao Chao Vale nos falta alguna persona no creo que ya hemos dicho las últimas palabritas todas Sergio te apetece a ti decir las últimas palabritas antes de despedirnos nada solo recordar que tenemos otra tanda por la tarde bueno tarde aquí en Andalucía noche día madrugada vete tú a saber en distintos lugares del mundo de 4 a 7 vale en poquito más de 2 horas y media con otro bloque súper interesante vale con varios bloques de hecho vale un blocazo con varios bloques el enlace el enlace es el mismo vale como que el mismo enlace al que os habéis conectado pues reabrimos esta sesión y seguirá funcionando así que nada a quienes queráis nos vemos quienes no pues lo podéis ver luego en youtube y nada pues sí que abrimos micro y damos una última palabra así todo el mundo a la vez y nos vamos con esa energía y cortamos vale gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos gracias gracias muchas gracias gracias